Música Muy buenas tardes, retransmitimos en directo el último pleno ordinario del año que convoca a este ayuntamiento con distintos puntos en el orden del día, un pleno que comienza dando cuenta y que a continuación comenzará también explicando el alcalde de Calamocha Manuel Orlando. Les dejamos con la retransmisión en directo de este pleno. El registro de entrada número 255 en relación a su oficialidad de gran silencio, deportes, agricultura, ganadería, ferias, turismo y archivos, medio ambiente, participación ciudadana y desarrollo rural. Así como donde registro de entrada número 207 el día 15 de noviembre del 2018, renunciando a Presidente de la Comisión Especial de Cuentas, la Comisión Provincial y el Parlamento Comercial de Perú, poca representante de 19 pérdidas, asociacionismo y AVE. Por lo tanto, después de esto, doy un comienzo con el primer punto de un día, que es ratificar el carácter ordinario de la sesión. Hay que votar. ¿Se me oye? ¿Ahora? Vale, gracias. ¿Votos a favor? Se pasa a la aprobación del segundo punto del día, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. Sesión de carácter ordinario celebrado el 8 de octubre del 2018. ¿Alguien tiene que corregir? ¿Hace alguna corrección? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Yo no voto porque no estuve en esa sesión. Pasamos al punto número 3 del ronde del día. Designación de representantes del Ayuntamiento de Calamocha en el Comité Ejecutivo de la Institución Ferial de Calamocha. Señora secretaria. Correspondiendo por derecho propio, ocupar la presidencia del patronato al alcalde presidente del Ayuntamiento de Calamocha, don Manuel Rando López, y en caso de ausencia, a quien delega entre los miembros que forman parte del Comité Ejecutivo. Presentada renuncia por don José Ramón Querold Martín a ser representante del Ayuntamiento en la Institución Ferial de Calamocha el 15 de noviembre de 2018 y registro de entrada de 2.407 y, habiendo dado cuenta de la misma al inicio de esta sesión, se celebra a Comisión Informativa el 29 de noviembre y se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta. Designar a don Daniel Buezas Queipo en sustitución de don José Ramón Querold Martín como representante de este Ayuntamiento en el Comité Ejecutivo de la Institución Ferial de Calamocha. Este punto se ha tratado esta mañana en la Comisión Informativa. Se abre turno de palabra don Miguel Pamplona, José Ramón. Bueno, pues se procede a votación. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Por tanto, no se aprueba que el concejal delegado de ferias pase a formar parte del Comité de la Institución Ferial. Turno de palabra. Miguel, explicación de voto. Se ha votado en contra de esta designación por el mero hecho de que la situación, como ha comentado el alcalde, que nos hemos enterado oficialmente ahora de las renuncias de los concejales, aunque ya se sabían, puesto que de alguna manera estas noticias siempre corren demasiado deprisa por la calle. Con lo cual, yo creo que el tema del equipo de gobierno en cuanto a cubrir las designaciones, creo que debe de replantear una situación distinta, puesto que de alguna manera en estos momentos el equipo de gobierno es un trío, no es un equipo, es un trío, entendiendo como tal, ¿no? Entonces, yo creo que estas designaciones tienen que haber ya, pues de alguna manera, una postura cuando menos consensuada con una buena parte o con una parte importante, ya que si no vamos a dar la sensación de que con un secretario, un técnico en la calle y un concejal o un alcalde puede llevar el ahondamiento. Por lo tanto, creo que esto hay que matizarlo. Nada más. Bueno, pues yo creo que estando la situación que está también el gobierno en este caso, pues debería haber llamado a los portavozes de cada grupo político y haber llegado a un acuerdo con el consenso para haber propuesto a un concejal de este ayuntamiento. Yo lo primero de todo disculpar a mis compañeras que no han podido venir a asistir hoy por temas de trabajo, porque lo habían cambiado por el martes, que era el día, y al poder eso no lo han podido volver a cambiar desde que se comunicó. Y sobre este punto, pues a lo mejor habría que hacer una mayor coordinación entre todos. Nada más. Gracias, señor Rando. Pues nosotros estamos sorprendidos, sinceramente. Nos enteramos por el grupo de WhatsApp que el día 9 se iban a hacer efectivas las renuncias. Han pasado 20 días y usted ha comentado, dice, esta mañana se ha hablado en la comisión efectivamente. Si no le preguntan, no nos dice quién era el concejal delegado. De hecho, ha habido que insistir dos veces en preguntarle quién es el concejal delegado, hasta que ha respondido usted. Por lo tanto, yo creo que la situación alcalde se la debe tomar tan seria como, desde nuestro humilde punto de vista, la vemos. Si esto fuera un partido de fútbol, que lamentablemente no es, porque sería más sencillo, usted ha pasado de un Gobierno de 8-3 a un 3-8. Y creo que eso merece una reflexión por parte de todos, particularmente de quien ahora mismo ejerce la máxima responsabilidad, que es usted. Creo que no hubiera estado de más que hubiera reunido a los portavoces de los grupos políticos, que hubiera puesto encima de la mesa cuál es la realidad de Gobierno de este Ayuntamiento hoy, que todos la conocemos, y tratar de salvar las pelotas que tengamos que jugar en los seis meses o siete que quedan de legislatura, porque todos nos hemos presentado con un objetivo, y es trabajar por calamocha. Creo que no hubiera estado de más, alcalde, que, vista la situación y visto cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, que a fecha de hoy ya son cinco las personas que se han ido descolgando poco a poco del equipo de Gobierno por distintos motivos, se encuentra usted en una situación en que, sin comentarla absolutamente con nadie, nos hace una propuesta que, repito, si no le preguntan esta mañana, si no hubiera sido en este momento no nos hubiéramos enterado del nombre. Por lo tanto, creo que se debe tomar esto tan en serio como es y reflexionar y tratar de poner encima a la mesa, como lo he dicho, la situación del Ayuntamiento y, en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, contar con el resto de los concejales que seguimos siendo concejales de este Ayuntamiento, al menos hasta mayo o junio del próximo año, y tratar de sacar el Ayuntamiento lo mejor posible adelante. ¿Meitén? Sí, bueno, como se ha comentado, esta mañana ha habido comisión y en ella se ha presentado una propuesta que era de asignar representante al concejal delegado, porque entendemos que es quien mejor puede desempeñar ese papel, puesto que es el concejal delegado ante la renuncia de José Ramón Querol. Mejor persona que el concejal delegado, creemos que no hay otra, y esa era la propuesta de la Alcaldía. En la comisión se ha expuesto y se ha abierto un turno de palabra y se ha querido escuchar a las partes. Allí nadie ha dicho nada. También era el momento de que cada uno expusiera sus posiciones. Las estamos escuchando aquí. Y, bueno, las noticias no es que corran. Los interesados en este caso hicieron pública su renuncia. No es que nos enteráramos por la calle. Ellos mismos la comunicaron al resto de compañeros. Simplemente eso. Sí, bueno. Voy a contestar, Miguel. Que la noticia la conoces oficialmente ahora y que las noticias corren por la calle. A ver, es verdad que las noticias corren por la calle, pero lo que no es verdad es que oficialmente se conoce ahora. Y ya le contesto también al señor Peribáñez. Y la noticia no se conoce ahora porque a todo el mundo se ha comprado un ordenador que todos tenéis menos yo, porque el mío todavía no está. Y todo el mundo puede acceder al libro de resoluciones y al día siguiente de entrarme ya hice las resoluciones respectivas. Por tanto, eso me demuestra que muchos concejales de este ayuntamiento es que no se leen ni las resoluciones de alcaldía. Por tanto, antes había que venir al ayuntamiento a mirar el libro de resoluciones. Que, hombre, que si se pasa uno por aquí por el ayuntamiento lo puede pedir. Pero ahora no hace falta acercarse al ayuntamiento. Ahora todos los concejales tienen un instrumento que da transparencia a todo lo que se hace en este ayuntamiento. O a buena parte, desde luego, al libro de resoluciones sí. Por tanto, es falso lo que se ha dicho, tanto por su parte como por parte del señor Peribáñez, porque vuelvo a repetir que esto no se supo por la calle. Esto los compañeros concejales a mí me lo notificaron igual que de ustedes. No tengo otra notificación. Aparte de la del registro, que también tiene ustedes accesibilidad. Por tanto, eso es totalmente falso. Llamar a los portavoces. Primero usted, vamos a ver, yo lo que no voy a hacer mientras sea alcalde, es dejar de trabajar. Pues en el mismo momento que yo tuve conocimiento de esta situación que fue un día, ese mismo día, estaba reunido a las una y media, a las dos de la tarde, al día siguiente hice la resolución de alcaldía. Por tanto, no es cierto, vuelvo a repetir lo que estoy diciendo. Por otro lado, lo que hice fue asumir como alcalde la responsabilidad y el trabajo que eso conlleva. No es nada nuevo para mí. Y repartirlo entre aquellas personas que quieren trabajar. Si alguien quiere trabajar por la mocha, desde el primer día ofrecí, ofrecí concejalías. Solamente un concejal, el señor Peribáñez, se le estimó que formase parte del equipo de gobierno y no quiero recordar el porqué. Ya lo sabemos todos. Por tanto, vuelvo a repetir, lo que ha hecho este equipo de gobierno ha sido lo que ha pasado toda la vida en lo que es la institución ferial. Que el concejal delegado formase parte de la comisión. Porque si es el concejal delegado el que va a trabajar en la institución ferial, pues será él el que tenga que estar en la comisión. Eso es lo que opina este alcalde. ¿Que sea denegado por parte del ayuntamiento? Pues cada uno tiene su responsabilidad es que las asuma. Y yo, de luego, asumiré las mías. Las he asumido siempre y hasta el último día las asumiré. No obstante, buscaremos los mecanismos. Bueno, estoy abierto. Esta mañana podrían haber ustedes planteado a otra persona. Vamos. A bien seguro que esta alcalde la hubiese aceptado. Una persona que fue parte de la comisión. A bien seguro. Señor presidente, ¿se puede reír? Si digo que a bien seguro la hubiese aceptado, quiere decir que mañana, si se presenta alguien, a bien seguro que la acepto. ¿Vale? A bien seguro que la acepto. Para formar parte de este órgano, que es un órgano que es importante. ¿Vale? Es importante. Fijaos que el estudio ferial, en su mayor parte, es propiedad en la Junta de Partícipes de la DGA. Y hay dos representantes. Y otros del ayuntamiento. La mayor parte, vuelvo a repetir, lo tiene la DGA. Ahora, cuando estamos hablando de esta comisión, pues es que tiene que haber una persona que firme las facturas. Si no, pues no cobrarán los trabajadores hasta que se resuelva esta situación. Y si no hay nadie, ya que han echado para atrás, que el que va a currárselo, que es Daniel, el concejal delegado, el pleno no lo aprueba, pues bueno, él seguirá trabajando como concejal delegado de ferias. Y, bueno, ya buscaremos la solución que legalmente, que legalmente, señora secretaria, pues tengamos que buscar. ¿Vale? Así pues, pasamos al punto número cuatro del orden del día. Señora secretaria, cumplimiento de fallo de la sentencia número 9 barra 2018, de 18 de julio, de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas. Visto el expediente sobre responsabilidad contable por la prescripción de varios expedientes de contribuciones especiales incoado en virtud de acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 29 de diciembre de 2015, para depurar la posible responsabilidad patrimonial contable de los sujetos responsables de las cuantías prescritas en relación a los expedientes de contribuciones especiales correspondientes a las obras de urbanización de la Avenida de Valencia, Calle Paretera y Cerrada de Sancho, conforme al procedimiento establecido en el Real Decreto 700 barra 88, sobre expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el título séptimo de la Ley General Presupuestaria, con base en lo dispuesto en el artículo 176 y siguientes de la Ley 47.2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Visto el escrito de fecha de 16 de septiembre de 2016, en el que don Fernando del Campo Girón, inculpado en dicho expediente de responsabilidad contable promueve la recusación de la instructora del procedimiento. Vista la sentencia número 9 de 2018, de 18 de julio, de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, recaída en el recurso del artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2 barra 82, de 12 de mayo, número 22.2017, interpuesto por don Fernando del Campo Girón contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Calamocha de 1 de diciembre de 2016, por el que se acuerda declarar la responsabilidad contable del recurrente, previa tramitación del expediente administrativo 222.2016, por la que se estima dicho recurso declarando la anulidad de las actuaciones practicadas a partir de la formulación por el recurrente de la recusación respecto de la instructora, debiéndose retrotraer dicho procedimiento administrativo hasta el momento posterior a la presentación del escrito de recusación por el demandante. Visto el informe emitido en fecha 13 de noviembre de 2018 por la instructora del procedimiento, en el que se exponen los motivos por los que la funcionaria recusada considera que no serán las pretendidas causas de recusación, considerando lo dispuesto sobre las causas de abstención y recusación en los artículos 28 y 29 de la Ley 30 barra 92, aplicable a este asunto por razones temporales, considerando que debe rechazárselo alegado por el interesado en cuanto a la supuesta falta de acreditación de la independencia de la instrucción, ya que para evitar cualquier sombra de oscurantismo, opacidad o supuesta injerencia y atendiendo a lo solicitado por el interesado en su escrito de recusación en cuanto a la práctica de prueba, la instructora ha aportado la huella electrónica que origina la plataforma Gestiona de la sede electrónica Es Público, con indicación de los funcionarios que envían documentos al portafirmas del expediente relativo a la posible responsabilidad contable de don Fernando del Campo Girón. Informe de auditoría del expediente 222. Considerando que debe rechazárselo alegado por el interesado en cuanto a que la instrucción debiera haberse apartado voluntariamente de cualquier intervención en el procedimiento por concurrir en la misma el motivo indicado en el artículo 28D de la Ley 30 barra 92, al entender el interesado que el informe emitido por Secretaría de Intervención en el seno del expediente 222 presenta un carácter pericial, no pudiendo el denunciante convertirse en instructor, habiendo supuestamente contaminado las actuaciones. Tal hipótesis ha de ser rechazada por cuanto, si bien el informe de secretaría al que se refiere el interesado es de fecha posterior al acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento el 29 de diciembre de 2015, el mismo tiene por objeto recabar la documentación existente en relación a los expedientes de contribuciones especiales, cuantificando la posible responsabilidad patrimonial contable. Por tanto, dicho informe no constituye la base del pliego de cargos, siendo uno de los documentos que ayudan a esclarecer la situación administrativa y económica de los mencionados expedientes de contribuciones especiales. Considerando que, conforme lo dispuesto en el artículo 2.1.d del Real Decreto 700 barra 88, los expedientes administrativos de responsabilidad contable podrán ser originados por, en cuarto lugar, con el denuncia, investigación administrativa u otra causa que ponga de manifiesto la posible existencia de dichas infracciones. Y, de este modo, el acuerdo plenario por el que se inicia el procedimiento trae causa del dictamen elaborado por la Universidad de Zaragoza, órgano que, como se ha indicado en otro momento del procedimiento, es el máximo exponente de las cualidades de eficacia, imparcialidad y legalidad. Por todo lo expuesto, la instrucción no ha sido ni es parte denunciante en el procedimiento, por lo que las actuaciones no han sido contaminadas. Considerando que, del examen de las actuaciones llevadas a cabo por la instructora a lo largo del procedimiento, consta la adopción de varias decisiones suficientemente motivadas en la que dicha funcionaria resuelve razonadamente qué documentos deben incorporarse al expediente, rechazando únicamente la incorporación de documentos que resultan innecesarios para adoptar una decisión fundamentada sobre el fondo del asunto, respetando plenamente lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 700 barra 88, y habiéndose salvaguardado las garantías procesales consagradas en el artículo 24 de la Constitución. Considerando, en definitiva, que la instructora del procedimiento ha actuado en todo momento sin el más mínimo atisbo de arbitrariedad y sin haber provocado con sus decisiones ningún género de indefensión al interesado, por cuanto ha quedado acreditado que los diversos documentos con trascendencia aprobatoria se han incorporado al expediente en tiempo y forma, sin infracción alguna de tramitación y con un escrúpulos o respeto al derecho de defensa del inculpado, por lo que debe desestimarse lo solicitado por este en su escrito de recusación. Por todo ello, con base en las anteriores consideraciones y conforme al procedimiento regulado en el Real Decreto 700 barra 88 sobre expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el título séptimo de la Ley General Presupuestaria, la Comisión Especial de Cuentas eleva al Pleno del Ayuntamiento de Calamocha la siguiente propuesta de resolución. Primero, desestimar la solicitud de sustitución del órgano instructor en el expediente número 222-2016, formulada por don Fernando del Campo Girón mediante el escrito en el que ha promovido la recusación de Úrsula San Pedro Vergara, instructora del procedimiento, seguido para depurar la posible responsabilidad contable de los sujetos responsables de las cuantías prescritas en relación a los expedientes de contribuciones especiales correspondientes a las obras de urbanización de Avenida Valencia, Calle Paretera y Cerrada de Sancho, conforme al procedimiento establecido en el Real Decreto 700-88. Y, en segundo lugar, dar traslado del presente acuerdo al interesado, con indicación de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.5 de la Ley 30-92, no cabe recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento. Bien, un poco por centrarnos. Ha sido largo la exposición. Es un tema que se ha hablado ya por activa y por pasiva. Esta mañana se ha vuelto a explicar, más bien a recordar. Y lo que aquí se está votando es desestimar la solicitud de sustitución del órgano instructor en el expediente número 222-2016, formulada por don Fernando del Campo Girón, mirante el escrito en el que ha promovido la recusación de doña Úrsula San Pedro Vergara, estructura del procedimiento, seguido para depurar la posible responsabilidad contable de los sujetos responsables de las cuantías prescritas en relación a los expedientes de contribuciones especiales de las ya conocidas obras de urbanización de Avenida Valencia, Calle Paretera y Cerrada de Sancho. ¿Se ha de turno de palabra, Miguel? Sí, bien. Yo quería, vamos, que se aclara de alguna forma porque lo que se pretende en estos momentos, como dice el alcalde, que es desestimar el recurso que pone Fernando, esto implica el abrir otro procedimiento. Esto es una pregunta que tengo yo encima de la mesa. ¿O simplemente termina con la recusación y con la votación anterior del Tribunal de Cuentas? ¿Se votó no recurrir o se abre otro procedimiento? Bueno, podría contestar la secretaria interventora, pero ya se ha explicado muchísimas veces que no es otro procedimiento. Es cumplir la sentencia del Tribunal de Cuentas y tenemos que partir de este punto. Si ya lo explicamos hace dos plenos. No es otro procedimiento que me codija la secretaria. Es el mismo procedimiento. Aquí lo que estamos diciendo es que no estimamos, si así es, pues el recurso que ha interpuesto don Fernando, no Fernando, Fernando no, don Fernando del Campo Girón, mediante un escrito recusando a nuestra secretaria, a doña Úrsula San Pedro Vergara, como estructurada del procedimiento. El procedimiento es el mismo. A ver, yo pienso que es porque el caso anterior, el pleno anterior, se puso que doña Úrsula San Pedro se había firmado por la resolución de alcaldía lo que tenía que haber pasado por pleno, ¿no? Y así empezamos ahora a la desestimilación anterior que había. Entonces, lo que es un poco aclarar. ¿Empezamos? No. No, vamos a ver. Había diez puntos y el Tribunal de Cuentas desestimó nueve y estimó uno. Entonces, en ese uno decía, que me corrija la secretaria, que no estaba claro en la jurisprudencia quién tenía que firmar si era el alcalde o era el pleno. Bien, no, por aclararlo. Por temas de tiempo, porque ¿cuántos días nos faltaron para acabar la instrucción? No sé si fueron uno o dos días. Pues estimó que podía ser el alcalde y firmó el alcalde. Vale, entonces ahora lo tiene que aprobar el pleno. Pero a partir de ese punto, José Ramón, que sí, que tiene raro. A partir de ese punto seguirá el procedimiento igual para que el Tribunal de Cuentas se pronuncie sobre lo que queremos que se pronuncie, que es ni más ni menos, si hubo algún responsable y si lo hubo, pues que se atenga a las consecuencias que estime el Tribunal de Cuentas. Nada más. Señor Peribáñez. Bueno, este grupo municipal se ha venido absteniendo en este tema desde el principio de la legislatura. No sé si faltaba un día o dos, señor Rando. Lo que sí que es cierto es que en una situación de esta yo creo que todos somos lo suficientemente responsables para acudir a un pleno extraordinario de aproximadamente diez minutos de duración y a evitar una duda respecto si era decreto o no, porque llevamos todo el año en plenos ordinarios subsanando decretos por acuerdos de pleno. Por lo tanto, que conste eso en acta, pero este grupo municipal, visto que de alguna forma estaba directamente relacionado con la actuación del responsable de secretaría, se ha venido absteniendo y hoy hará exactamente lo mismo. Bueno, como ya se explicó en plenos anteriores y un poco se ha vuelto a sacar hoy, el Tribunal de Cuentas en este caso se está pronunciando sobre la forma, no sobre el fondo de la cuestión al que todavía no ha llegado. Ya se dijo que se dio la oportunidad de rectificar, de ahora tomar esta… bueno, de presentar esta propuesta de resolución y desestimar esa solicitud para poder seguir con el procedimiento y, finalmente, llegar a donde se pretende llegar, a que el Tribunal de Cuentas pueda pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y para evitar que por estas cuestiones formales, en un futuro, un procedimiento que ha sido muy trabajado se pudiera venir abajo. Entonces, pues nuestra mano está en este momento subsanar este fallo de interpretación, porque al final es que todo en esta vida es interpretable, no es que se hiciera mal, las cosas pueden interpretarse de una manera u otra y, bueno, en este caso el Tribunal de Cuentas lo interpretó de otra manera, distinta a la solución que se tomó aquí. En nuestras manos estaba, pues, solucionarlo y, pues ahora, esa propuesta de resolución de desestimar la solicitud de sustitución del órgano instructor. Bueno, yo no voy a leer porque ya lo leí la otra vez, pero el propio Tribunal de Cuentas, que está formado por tres magistrados, ponía que ese punto era cuestionable, no era claro. Si a mí, desde jurídico, me llegan a decir o a plantear la más mínima duda, señor Peribánez, de que aquí hubiese habido un problema de forma, vamos, si hubiese hecho un pleno estadounidense seguro, a mí no se me planteó esa situación. Lo que estaban haciendo los trabajadores de este ayuntamiento era correr contra reloj, porque si usted recuerda, el señor de Campo utilizaba todas las trijiñuelas para que pasase el tiempo y hubiese un defecto de tiempo y esto fuese al cajón de los recuerdos. Porque este señor vino a recoger unas actas el día 17, San Roquico, que sabe perfectamente que el ayuntamiento está cerrado. Y luego vino al siguiente sábado que sabe perfectamente que el ayuntamiento está cerrado. Tuvimos que ir a entregarle documentación a través de la policía local de Teruel. Fueron de la policía local de Calamoncha a entregarle documentación. Por lo tanto, estábamos jugando aquí en temas jurídicos que yo no entiendo, yo soy maestro de escuela y, lógicamente, si hubiese tenido la más mínima duda al respecto, lo hubiese hecho. Añadir otra cosa, que la única persona que podía llevar la instrucción de este procedimiento en este ayuntamiento era Doña Úrsula, San Pedro Vergara. Podría que ser funcionalidad del mismo nivel y, por lo tanto, es la única que tenemos. ¿Vale? Es decir, por si hay alguna duda al respecto. Y, finalmente, mi total confianza hacia Doña Úrsula, San Pedro Vergara. Procedemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba desestimar la subitud de don Fernando del Campo Girón. Por tanto, hágase llegar a don Fernando Girón la resolución que ha tomado el pleno de este ayuntamiento. Pasamos al punto número cinco. Perdón. Explicación de voto. Bueno, este es un asunto en el cual siempre he votado en contra. Lógicamente, yo creo que el tema de los pleitos, al final, el beneficio siempre está en los abogados. Y, en este caso, va a ser uno de tantos, con la diferencia de que, bueno, no hay que estar aquí dándole tantas vueltas a un asunto. Por tanto, la instrucción, según el Tribunal de Cuentas, no se ha hecho bien y todos los demás cuentos finos, más o menos. De acuerdo que sí lo hubiera sabido, pero es que coincide de que el responsable es el que firma el decreto o la resolución. Entonces, aquí no estamos hablando de que se haga intencionado o no. Pero lo que sí que es cierto es que le damos una legislatura con este tema y que, de alguna manera, dejamos un tajo para que venga. O sea, que el tema del pleito sigue con la correspondiente, bueno, ya veremos a ver en qué termina la decisión, da la sensación de que lo tenemos muy garantizado o asegurado, que el resultado va a ser a favor del ayuntamiento. Pero también tenemos que contemplar, como se suele decir, la posibilidad de que no sea a favor del ayuntamiento y se le condene al ayuntamiento en su momento en costas por asuntos personales o por temas que pueden surgir dentro de lo que puede recurrir el determinado juicio. Y esto puede ser situaciones complicadas porque las personas a veces tenemos situaciones complicadas que todo eso también termina en una situación que, vamos a ver, o sea, esto no está claro. Y como no está claro, en principio, lo desestimó el Tribunal de Cuentas, de alguna forma, pues porque el alcalde no había sido informado correctamente. No será porque quería o no, porque si lo hubieran informado correctamente se hubiera pasado por pleno. Y todo lo demás estamos aquí dando vuestra siempre a una situación que, de alguna manera, Manolo, tenemos que entender de que esto se ha hecho, la verdad, se ha hecho con toda buena intención, pero lo que sí que está claro es que alguien te dijo, esto vale, y tú firmasteis esta, y a partir de ahí, esto, el Tribunal de Cuentas lo echó para atrás. Y todo esto viene, porque si no se hubiera avanzado más, digo yo, no sé, esto es una opinión mía. Bueno, pues ya lo dije la otra vez, que bueno, pues si tiene que estar en el Tribunal de Cuentas, pues ellos tendrán que decidir lo que tengan que decidir y no nos vamos a interponer en la decisión del Tribunal de Cuentas. Esto es a favor, porque es una cosa de las cuales está pendiente y es una cosa de las que interesa sacar hacia adelante. Lo único que se ha perdido mucho tiempo, entre unas cosas y otras se ha perdido mucho tiempo, estamos ahora, como hace un año o un poco menos, entonces ahora va, es otra vez las alegaciones, volver a presentar y con todo. Pero el tiempo ahí está y lo único es que puede haber sido un poco antes, pero es lo que hay. Bueno, el tiempo fundamentalmente, ya lo ha explicado Manolo, lo ha alargado hasta el extremo el propio interesado en este caso, que es don Fernando del Campo Girón. Bueno, ese defecto de forma tampoco ha supuesto un retraso tan grave. ¿De cuántos meses estamos hablando, Ursula? Lo sabes ahora más o menos, porque estaba todo hecho, quiero decir. Dos o tres meses. Dos o tres meses, ¿vale? Gracias. Sí, bueno, mira, me has tocado la fibra, Miguel. Entonces, te lo voy a decir con todo el cariño del mundo. Punto uno. Tú comentaste en este pleno, me preguntaste sobre qué pasaba aquí, sobre que si se había echado para atrás el tribunal de cuentas sin saberlo, no lo sabía nadie. Únicamente lo sabía el interesado, don Fernando. Lo sabía los servicios jurídicos, me habían informado a mí y tú. A través de los servicios jurídicos no te habías informado. Por tanto, está claro quién te había informado. Punto dos. El beneficio está en los abogados. Mira, Miguel, yo con este tema llevé muchos disgustos. Esto no es de ahora, esto es de hace tiempo, ¿vale? De hace muchos años, más de diez años, Miguel. ¿Vale? Bueno, pues si no lo sabes tú, entonces lo sabré yo, pero bueno. Bueno, el beneficio está en la moralidad de que los calamochinos sepan si hubo responsabilidad o no. ¿Y de quién fue? ¿Vale? Saltándonos la santa prescripción. La santa prescripción, me refiero a que hay determinadas cuestiones que pasan unos años y prescriben. Y aunque uno tenga la responsabilidad, ya han prescrito, ya no pasa nada. ¿Vale? Por tanto, no le llamamos una legislatura. Si hace falta cinco legislaturas, cinco legislaturas. En aclarar aquello que podamos aclarar. ¿Vale? Bueno, tú lo que estás diciendo es que será a favor del ayuntamiento, de que aquí aseguramos que será a favor del ayuntamiento. Creo que no ha entendido nada. Aquí se está actuando por responsabilidad. Porque, como he dicho una otra vez, por acción o por omisión somos responsables. Por omisión también somos responsables. No sé si habría prescrito la omisión o no, pero somos responsables. Hay otra cosa que es la moralidad. Finalmente, es falso que digas que lo desestimó el Tribunal de Cuentas. Es totalmente falso. Y, como he dicho otras veces, invito a cualquier vecino a que lo verifique. Que no, hombre, que no. Que el Tribunal de Cuentas no ha llegado al fondo de la cuestión. Que únicamente hubo un defecto de forma. Y que nos va a pasar dos meses. Después de tantísimos años, un defecto de forma. Que yo lo firmé y te hagas haber sido el pleno. Pues, pues, de acuerdo. Pero, que vuelvo a repetir, el propio Tribunal de Cuentas, que tú te lo has leído, dice claramente que es que no está claro quién o quién tiene que firmar. Porque, que lo diga la secretaria interventora, no está claro en la legislación. ¿Vale? No está claro. Por tanto, si quieres pensar eso, muy bien. Tú te puedes poner de parte de los calamochinos o seguir a la tuya. ¿Vale? Veo que está siguiendo a la tuya. Pues, bueno, pues hay otros que defendemos los intereses de los calamochinos. Oye, la verdad. El Tribunal de Cuentas decidirá lo que te hagan que decidir. Y yo seré el primero en acatarlo. ¿Vale? Puede ir al Supremo. De esta forma, solucionando este posible defecto de forma, ¿eh? Ya, si va al Supremo, ya no habrá ningún defecto de forma. Porque este era el único que rigurosamente han tenido en cuenta y algunos estiman que es por si pasa al Supremo para que no haya ningún tipo de problema. Esto sí que es una interpretación. Por tanto, aquí no se ha perdido nada. Aquí falta mucho dinero en la sacra del ayuntamiento. ¿Vale, Miguel? Falta mucho dinero. Y no se sabe dónde está. No se sabe dónde está, ¿vale? Entonces, sí, ya, ya. Sí. Entonces aquí lo que estamos intentando es que en base a lo que tiene el ayuntamiento, pues decida el Tribunal de Cuentas si es responsable una persona o puede aparecer alguna más. ¿Que no es responsable? Pues ya está, no pasa nada. Pero así ya por lo menos los calamochinos descansaremos tranquilos. Bien, pasamos al punto número cinco. Sí. Si me permite y le agradezco que me permita valga la redundancia el uso de la palabra, le agradecería que quitar este punto del orden del día del pleno, que tratara de hablar con la persona, en este caso afectada, que ha presentado las alegaciones. Creo que hemos tenido tiempo suficiente, pero si hay que utilizar algo más, creo que es importante porque creo que merece la pena, alcalde. Esta mañana es cierto que lo hemos hablado en la comisión informativa, pero yo no quiero pensar en las repercusiones que puede tener esto a la vista de un posible sí o un posible no en igualdad de condiciones. Yo, sinceramente, le agradecería que retirara el punto del orden del día, que como ha hecho en otras ocasiones hable con la parte afectada, que intente llegar a un acuerdo, y que si es posible, independientemente de los sistemas informáticos, nos reúna, nos explique, porque creo que nada tiene que ver los sistemas informáticos para reunirnos y hablar. Gracias. Vamos a ver. ¿Nos podemos reunir y hablar? Yo he estado durante un tiempo que no he podido reunir ni hablar. ¿Vale? Por tanto, mi despacho lo tiene a puerta abierta cuando usted desee. Y el ayuntamiento también está en las puertas abiertas, aunque por aquí aparecen pocos y en pocos momentos. Y vamos a ver, para leer una resolución clara y contundente, pues que hay que hablar. Es que, o sea, digamos usted, que es lo que hay que hablar. Respecto al tema de las... A ver, de yo hablar con este señor no tengo ningún problema. Vamos, en absoluto, no tengo ningún problema. Yo únicamente le voy a decir, pues esta mañana hemos estado, o sea, tratando más esta cuestión. Y yo lo que le puedo decir es que, por un lado, respecto a este punto hablo, es que con Carrocerías Moreno ya nos ganó dos juicios, dos contenciosos administrativos. Es decir, el tema este ya se ha tratado aquí en este ayuntamiento. Es que, a ver, la Comisión de Urbanismo ya ha dado el visto bueno. A mí no me importa, no me importa, pues hablar con este señor, en absoluto, reunirme con él. También, cuando alguna persona, algún calamo chino, presenta alguna reclamación o algún recurso y viene a hablar conmigo, yo lo atiendo perfectamente. Cuando acabe mi tiempo de alcaldía, podría decir, orgulloso que he recibido a cientos y cientos de calamo chinos. Además, se han matado por la mañana, por la tarde, en fines de semana, a cientos de calamo chinos. Es decir, si usted sabe que hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo, pero vamos a ver, es un terreno edificable, planta baja y tres alturas. Y es que, fuera de eso, o sea, no sé, como otros terrenos que hay en esa calle, yo, si usted ve que hay alguna posibilidad, no sé, de aclararnos, de verdad que no me importa el retirarlo y hacer un pleno extraordinario, así que, vamos, me lo pide usted. Yo me comprometo, señoras y señores de talla, si el resto no tienen ningún tipo de problemas, llame a la persona en cuestión y, bueno, y se planifica una reunión con los técnicos y, aún es más, invite a los portavoces de cada partido político del Ayuntamiento Calamacha. Sí, sí, sí. Yo no he hablado con la persona afectada en absoluto, no tengo que hablar, creo que debo de ser lo suficientemente imparcial para hablar aquí y no con la persona afectada. Yo no le puedo garantizar nada. Lo cierto es que, si no se habla con él, sin duda, no se va a llegar a ningún acuerdo. Si se habla con él, no lo sé, pero si no se habla, desde luego no se va a dar ningún acuerdo. Y creo que la repercusión es tan sumamente importante que no es cuestión de que se lo pida yo y me alegro que acepte la invitación, sino que tenía que haber partido desde hace meses, desde hace meses, señor Rando, desde que usted firmó el convenio, deberíamos de tener claro qué efectos colaterales puede tener el convenio. Y los efectos colaterales del convenio que firmó y que ratificamos en el Pleno, porque no lo conocíamos hasta ese momento, son estos. Y yo me alegro, y no quiero echar más leña al fuego, porque entiendo perfectamente que está usted por la labor de intentar llegar a un acuerdo y no quiero echar más leña al fuego, pero creo que es importante tener en cuenta todo, desde el primer momento hasta hoy. Vamos a ver. Con perdón, ¿hay usted que ratificamos ese convenio? Lo ratificamos aquí en el Pleno. No, 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 no. Lo aprobamos. En fecha 29 de mayo del 2018, punto 5, punto 5, modificación puntual número 12 del Plan General de Ordenación Urbana de Calamocha y la aprobación de un convenio de planeamiento y gestión urbanística con los propietarios de la parcela con referencia catastratal, cita en Calle Goya número 4, e incluida en el proyecto de urbanización de la Cerrada Sancho. Lo aprobamos en este Pleno. Aquí viene, en el acta del Pleno, el texto íntegro del convenio. Texto íntegro. No lo aprobó este alcalde, lo aprobó el Pleno de este Ayuntamiento. Y, desde luego, con los votos de usted. ¿Vale? Según viene en este... Proceda, proceda, señor Rando, conforme quiera respecto de este punto. Por tanto, no, pues si ya lo he dicho... Porque igual un convenio que otro, lo que yo entiendo, independientemente de que se aprobara o no, que no he ido ahí porque no he tenido en cuenta eso, que usted ha tenido en cuenta, era que firmó los convenios de usted con las partes interesadas. Mira, vamos a acabar ya este tema, pero te vuelvo a repetir que fue aprobado en un Pleno ordinario de fecha 29 de mayo del 2018. Punto número 5. ¿Puede dar fe, señora secretaria, puede dar fe de que fue aprobado en el Pleno? Está ahí el acta, ¿no? Aquí está el acta, claro. Por eso lo digo, porque tengo aquí el acta. Entonces, no diga lo que no es, porque ha sido aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, con el texto íntegro. Por lo tanto, a lo mejor es que a veces las cosas o no las leemos o no nos acordamos. Pero vamos, que no tengo yo ningún problema, vuelvo a repetir, en hablar con este señor, en absoluto, y que estén los portavoces, que es un tema totalmente abierto. Por lo tanto, se quita del punto del día y procedase a planificar una reunión con los técnicos municipales y se levanta el acta. Bien, procedemos al punto, si me permite, número 6 de este Pleno. Mociones y propuestas de los grupos políticos. Bueno, antes de empezar, la señora secretaria me ha dicho que las ha puesto, como siempre, por orden de llegada. Y la moción número 1, presentada el 8 de noviembre del 2018, que la presenté yo, porque creía que era una cosa de cajón, es la misma que la número 4, que han presentado el resto. Si les parece, pues hacemos una presentada por todo el Ayuntamiento y ya está. ¿Vale? Es el mismo texto, pues sería el copia y pega que nos enviaron a todos. ¿Vale? Entonces, si les... ¿Es el mismo texto, Mara? Es el mismo texto. ¿No? Bueno. No las he estudiado, no he comprado palabras para nada. Yo la verdad es que, a ver. Sé que la presentada el 8 de noviembre se insta a la Confederación Hidrográfica del Ebro y también al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón, y la presentada hoy creo que solamente a la Confederación. Vamos a ver, en una dice que se inste a la Confederación Hidrográfica del Ebro a eximir a la comunidad de regantes de luco de cualquier tipo de canon por la contención de derechos de riego una vez se ha puesto en explotación el envase del lechago y en la que yo presente queda, tal y como me la presentaron los regantes, que se insta a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al Gobierno de Aragón para que realicen inversiones en nuestro municipio con la finalidad de implantar nuevos proyectos de actividades económicas alternativas a la agricultura. No tengo ningún problema en quitar este segundo apartado y así coinciden exactamente. ¿Vale? Entonces, yo quito el segundo apartado y así es idénticamente. ¿Puedo? Sí, sí, sí. Vamos a ver, es que el problema no es ese. El problema es que no se debe haber presentado, ni la que presentaste tú, ni la que presentaste tú, ni la que presentaste tú, ni la que presentaste tú. Aquí los regantes de luco querían un apoyo del ayuntamiento para la exención del canon cuando esté la impuesta al pantano, sin más. Entonces, si se hubiera hecho, no sé, una junta de portavoces, si hubiera hablado con todos, si hubiera hecho una decazo institucional, hubieran firmado todos los portavoces o incluso el alcalde, en nombre del ayuntamiento, hace el escrito de apoyo institucional y ya está. Claro, tengo que estar con la sorpresa de que ya viene que Manolo Rando, del grupo socialista, quiere meter la puya y meter lo que es la moción. ¿Es que ha sido así? No. Yo esto… Yo creo que ha sido así, entonces… Bueno, pues te voy a contestar. Yo esto lo hice, o sea, telefónicamente, porque lo vi por correo, porque yo estaba enfermo, lo vi por correo, y le dije, como yo tuve como jefe de la Oficina Legal de Rubén en Aragón, yo fui a varias reuniones, una de ellas a La Roca, como recibí allí a los representantes de los diferentes ayuntamientos de San Martín, de Vágena, de Urvágena, también de la comunidad de antes de Luco, de El Giloca, y entonces allí me presentaron un borrador y se dijo, hay que pasarlo a ordenador, ¿vale? Y se pasó a ordenador, ni más ni menos. No, pero es que… A continuación, a continuación, permíteme que te contestes. Sí, 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 sí. Bueno, pues caí enfermo, ¿vale? Y esto lo que dije es, vamos a presentar la moción, porque yo para empezar, Serafín no sabía si hoy iba a poder estar en este pleno o no, ¿vale? Por lo tanto, no era Serafán, ni muchísimo menos, ¿vale? No obstante… ¿Puedo terminar? Sí, sí, hombre, claro que sí. Bueno, pues yo sigo pensando que lo hiciste a sabiendas, porque si en la comunidad de regantes te dice hacer una declaración del ayuntamiento, no tiene por qué meterse ningún grupo, que no suposo que te diste, ningún grupo, hacer una moción, creo desde mi punto de vista. Señora secretaria, le voy a hacer una pregunta. Una pregunta. Esto que se presentó con 8 de noviembre del 2018 ¿se envió a todos los concejales del ayuntamiento? No, se envió la moción del mismo día 8. La moción del Grupo Socialista. Vamos a ver, pues claro, se envió la moción. A ver, no se podía haber llamado a alguno de mis compañeros, porque yo no estaba para decir… No lo podía haber llamado antes de… No lo podía haber sido antes de llamar y decir, oye, la comunidad de regantes de lo que ha presentado este éxito, ¿qué hacemos? ¿No podía haber sido antes de…? Pues a ver, lo que se hace es únicamente transcribir lo que han hecho los vecinos. Si estamos todos de acuerdo en lo mismo, estamos todos de acuerdo, pero para que las formas creo que no han sido las… Bueno, pero un poco te estás con lo de… Si ahora está, Manu lo ha dicho, lo hacemos conjunto y ya está, visto que es lo mismo, pero ahora lo que estás criticándonos a nosotros lo estáis intentando hacer vosotros. Entonces, ¿qué quedamos? Si lo estamos intentando arreglar… Claro, es que somos… estamos cuatro, cinco grupos… Pues eso te digo, que estás diciendo lo que nos estás criticando. Bueno, pero nosotros presentamos la moción… Pero te estamos diciendo de presentar… Y vosotros si queréis la votéis, por favor, si no, no la votéis. Ah, bueno, pero si es el mismo texto… Y lo primero que hemos dicho… No, no es el mismo. Pero se ha dicho, pues si hay que quitar ese párrafo, se quita. ¿Qué problema ha habido? Aquí, el problema yo que veo es que… ¿Qué problema ha habido? Que la comunidad de regantes no ha pedido hacer una moción. Ha pedido es una declaración del ayuntamiento. Oye, perdona. Y tú lo has metido vía moción. Es lo que yo creo que no es lo que se tiene que hacer. Bueno, vamos a ver. Con la comunidad de regantes, yo me he reunido, he trabajado por solucionar sus demandas, no solamente del pueblo de Calamocha, y la verdad es que en mi pensamiento no estaba eso. A lo mejor en el de usted sí, ¿vale? Pero no lo comparto. En el tuyo está demostrado también. Por lo tanto, si alguien quiere tomar otra vez la palabra y se… Mire usted, se pasa a votar la moción presentada por ustedes, ¿eh? ¿Vale? Por todos. Por todos. No, no, por todos o por ustedes, vamos. Que es que me es indiferente. Ya veo que aquí hay que rizar el rizo. Venga, ¿votos a favor? Espera. ¿Entonces esta se retira o no se retira? Yo retiro la mía, la que presenté yo con fecha 8 de noviembre, que fíjate tú cómo la presenté, porque cuando presentan los regantes, yo ni siquiera estaba en el ayuntamiento, yo porque se tratase en el siguiente pleno, porque hacía falta de cara a presionar con la CHE, porque no hace muchas fechas, hace unos días tuve una reunión con la presidenta de la CHE y le surgía, con causa, iremos viendo los pasos que va dando la Confederación y de la Fría del Ebro, y le surgía que esto se presentase. Entonces, para tener la garantía de que se metiera en el pleno, pues lo hice así, y lo hice telefónicamente, para presentarlo. Bueno, esperamos que eso es muy secundario, ¿eh? Eso es muy secundario, ¿vale? Bueno, ¿se procede a la votación de la cuarta? Sí, 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 de la cuarta, ¿eh? Ah, no, no, o sea, de la cuarta, es que es igual. ¿Votos a favor? Bueno, perdone, ¿es la tercera o es la cuarta? La cuarta. He dicho la cuarta, ¿no? Vale. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad la moción. Pasamos a la siguiente moción, que se presentó el día 19, presentada por compromiso con el señor Pamplona. La moción que presentamos para la votación consiste en el siguiente apartado. En el cauce del río, que normalmente viene siendo, históricamente, bueno, pues hay unas mediciones y hay una serie de elementos en los cuales, pues bueno, el cauce del río va moviendo la solilla del mismo, se plantea una situación en el INDE del parque municipal, en lo que se llama La Sima. Eso, históricamente, lo digo un poco por hacer memoria, el cauce de la salida del caño, que se soterró hasta el río Jiloca, se desvió en el punto en el cual antes iba por el cauce de la fuente del parque y posteriormente se puso, unos cuantos metros más abajo, en dirección a la salida del agua de la curva. Esto ha llevado a que durante un montón de años el residuo en la otra parte, en la propiedad de la fábrica de Udén, ha ido creciendo, ha ido creciendo de una manera exponencial y que en estos momentos empieza a peligrar el tema en cuanto a la parte del ayuntamiento del parque, puesto que no estamos hablando solo de que haya una reducción de tierra, que bueno, hasta cierto punto hay que defender, hasta cierto punto no, del todo, pero además, además, está pasando por allí, ya que casi se ven los tubos de los desagües generales de Calamucha. Si realmente hubiera desaparecido una novera, que es la que está sujetando el talud, que no sé cómo está de pie, me parece hasta raro. No sé si un día les saque una fotografía y me la lleve a casa, como recuerdo. Lo que sí que es cierto es que si esa novera hubiera desaparecido, en estos momentos los tubos del desagüe podían estar en el río Jiloca, porque la contención la está aguantando prácticamente la novera. Lo que solicitamos dentro de esta moción es la confederación hidrográfica del Ebro, es la entidad que le corresponde la vigilancia, la gestión y el mantenimiento de las unidades del río. Por lo tanto, es un tema que aunque hemos venido haciendo actuaciones en el ayuntamiento, en el río dentro de lo que es casco, lo que sí que está claro es que dentro de lo que podemos entender, creo que la confederación hidrográfica en obras de este tipo debe de participar, no, debe de hacer las obras la confederación hidrográfica, puesto que de alguna manera es un desplazamiento del cauce del río y, como he dicho anteriormente, le corresponde la vigilancia, el mantenimiento y, desde luego, cualquier tipo de obra que se realice en el río. Y, por lo tanto, lo que se dice textualmente es que se solicita a la confederación hidrográfica del Ebro la reposición del incremento de residuos desmontado en el cauce del río frente a la salida del caño municipal con la correspondiente obra de fábrica para la protección del talud en la llamada Siva. Bueno, espero, esto no está dentro de esto, espero que esto de las mociones, como van todas al tablón, a la caja de basura o al cajón de esas tres, entre otras cosas, porque, digamos, no creo que se ha hecho ni una sola movimiento en ninguna moción, que lo sepa, pero bueno, esto no es caldo de pollo, esto sí que es una situación que nos afecta a la mochada, no como otras mociones que podemos interpretar, apoyos de miles de sitios, pero esto, lógicamente, creo que es defender los intereses del municipio, especialmente por dos razones, primero, como propietario, y, segundo, porque, lógicamente, debemos de hacerlo, que lo hagan otras administraciones para que nos lo paguen el incremento, está claro. Bueno, yo la voy a apoyar, por supuesto, porque, vamos, es una mejora en el cauce del río y más para los temas de los desagos, aunque la voy a apoyar. ¿Votos a favor? ¿Explicación de voto? Miguel, ¿quieres intervenir más? Simplemente agradecer a todo el mundo, Fernando. Bueno, vamos, aquí, mete, yo sí que voy a tomar la palabra. Bien, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Estamos hablando del meandro que hay, pasó al parque a mano derecha, hay un meandro y la corriente está erosionando y está metiendo en terreno municipal que, si no descuidamos un poco, irá ya a terreno privado. Decir que, ojalá, la confesación hidrográfica del Ebro, pues, tome, bueno, pues, por una vez haga caso a lo que desde este ayuntamiento se le ha solicitado. Yo únicamente te digo lo que a mí me comunicaron, porque este es un tema que sí que lo tengo bastante hablado, incluso con la exovía jurídica, y eso de que debe hacerla la confederación, esto todavía es casco urbano. Y, por si acaso, ya estamos estudiando la forma como se lleva a cabo. De hecho, si hubiese asistido, porque es patrón a la Fundación San Roque, se informó en la última reunión de la Fundación San Roque, se informó de este tema. Justamente este tema se trató en nuestra Fundación con todos los patronos que vinieron. Y, entonces, desde luego, que las mociones, que acabas de decir una cosa que es un poco, no sé cómo calificarlo, Miguel, es un poco fuerte. ¿Cómo que la mayoría de las mociones van a la caja de la asura? Pero, vamos a ver, ¿quiere decir que el Ayuntamiento no las envía a su respectivo...? ¿Qué dices? ¿O qué quieres decir? Lo que quiero decir es que las mociones aprobadas no se hace una pice al respecto. O sea, la de la Renfe no se ha tocado ni una reunión. El resto, bueno, lo sabrá el alcalde, encantada de la vida, pero el resto, que os sepa, ahora le haré un recordatorio de las del 2015, que están todavía sin mover ficha. Pero vamos a ver. Bajo qué punto de vista va con la información que tengo, vamos. Esta moción se enviará, la enviarán a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Otra cosa es que nos hagan caso o no, pero que se enviará, no lo duden. Señor Pamplona, acaba de nombrar una moción de Renfe. Le recuerdo que usted, en la moción, dijo que el presidente era el señor Querol y corresponde al señor Querol reunirnos. Se lo recuerdo, señor Pamplona, porque tuvo una intervención el señor Perivánez, que dijo, hombre, me parece una falta de respeto al alcalde. Así que lo que acaba de decir, yo esperaré a que el que usted propuso, que era una comisión presidida por el señor Querol, pues nos reúna el señor Querol, ¿vale? Por tanto, esta moción, sin lugar a dudas, irá al órgano competente y le voy a decir algo, sin que nos escuche el H. Miguel, no está claro que sea competencia del H. Ojalá no paguen. No obstante, no obstante, si, como me dijeron, lo que es territorio apache municipal, si eso entra dentro de ese territorio municipal, igual hay... Yo, mira, yo me alegraría con que, oye, lo hiciésemos a medias, la mitad la H. y la mitad el ayuntamiento, pero como hemos aprobado que lo haga la H. y yo encantado, porque es una necesidad. Pero te lo voy a repetir, es algo que estamos ya trabajando y para llevarlo a cabo, haría falta unas piedras mucho más grandes que las que hemos puesto en el río Jiloca, una inversión fuerte, es una inversión fuerte, y luego el resto, a ser posible, hacerlo por bioingeniería. Muy bien. Pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que es dar cuenta de las resoluciones de alcaldía, que, bueno, las tienen todos ustedes, además tienen acceso... Falta la declaración institucional de la FEM. ¿Perdón? Falta la declaración institucional de la FEM. Ah, perdón, sí, sí, tiene usted razón. A ver, hay una declaración institucional, ¿la puede leer, señora secretaria? Sí. En relación a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre, se recibe por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias declaración institucional con el espíritu de aunar en un texto el rechazo que todas las entidades locales manifiestan ante este tipo de violencia. Se propone que el Ayuntamiento de Calamocha haga suya la siguiente declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Hace más de 30 años que desde la Federación Española de Municipios y Provincias, como representante de los intereses y preocupaciones de las entidades locales, mostramos nuestro compromiso con los principios de igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad inherentes a todos los seres humanos y año tras año manifestamos nuestra más absoluta repulsa ante cualquier forma de violencia e intimidación. En consecuencia, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, queremos dar voz a la perseverancia e incansable esfuerzo que las corporaciones locales de nuestro país llevan a cabo día a día. Hoy mostramos nuestra solidaridad y sentir en todas las personas que de forma directa o indirecta son víctimas de una lacra enraizada en lo más profundo de nuestra sociedad. Una sociedad que a sus 40 años de democracia aún no ha sido capaz de alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. Reclama dejar de ser valiente para empezar a ser libre. Cuando se cuentan por miles las víctimas que sufren cada día el quebranto de la mayor violación de los derechos humanos, las entidades locales reafirmamos nuestra repulsa ante cada una de las manifestaciones machistas por inofensivas que parezcan así como nuestra condena absoluta a las agresiones y los asesinatos que fracturan la paz en nuestros territorios. Nos ponemos al lado de quienes suplican y reclaman desde la desesperación estrategias de sensibilización y prevención, atención, asesoramiento, acompañamiento y protección siempre desde perspectivas integrales que las liberen de la amenaza y del horror y hacemos un llamamiento para que seamos capaces de avanzar en el cumplimiento del pacto de Estado en materia de violencia de género, hoja de ruta obligada y compromiso ineludible con la ciudadanía. Los ayuntamientos, diputaciones, Calvildos y consensos insulares reunidos en la Federación Española de Municipios y Provincias reafirmamos nuestro compromiso para seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de las mujeres y de los menores con el objetivo de conseguir una sociedad libre de miedo y para ello invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que reclaman el fin de la violencia de género obstáculo insalvable en el camino hacia una sociedad en la que hombres y mujeres vivan en libertad e igualdad real. Exigimos la aplicación de las medidas previstas en el pacto de Estado contra la violencia de género por ser el resultado del máximo consenso político y técnico itinerario inherente a la construcción de una sociedad madura y autónoma. Recordamos que el asesinato es la última manifestación atroz de la violencia de género pero que comienza mucho antes escondiéndose detrás de hechos sociales aceptados y fundamentados en creencias y comportamientos con base estructural y cultural. Situaciones, todas ellas, que alimentan una desigualdad real entre hombres y mujeres que se trasladan a una relación de subordinación y subsidiariedad de una respecto a unos y que fractura la convivencia y la paz de una sociedad que clama por un futuro sin miedo. Reconocemos los avances que las Administraciones venimos realizando en pro de la sensibilización de quienes continúan instalados en estereotipos desfasados y arcaicos y nos complace ser testigos del incremento de voces que llaman y exigen el fin de una sin razón que se ha cobrado incontables vidas. Destacamos la necesidad de educar en igualdad y dirigimos la mirada hacia las generaciones futuras. Es vital desterrar los roles sexuales y erradicar las actitudes y comportamientos normalizados y consentidos que instalados en la vida diaria reproducen y perpetúan la desigualdad, origen de la violencia de género. Esta es una responsabilidad conjunta y, por tanto, la solución debe ser compartida. Agradecemos la solidaridad de todas esas personas anónimas que muestran sus condolencias y acompañan los minutos de silencio y fijamos la mirada en quienes, además, se esfuerzan por debilitar la multitud de microviolencias invisibles y sistemáticas que sustentan relaciones basadas en el trato desigual. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y ponemos de manifiesto nuevamente nuestra repulsa y preocupación por el aumento de menores asesinados a manos de sus padres como instrumento de control y de poder sobre las mujeres. Nos comprometemos a implementar todas las medidas de coordinación interadministrativa para proteger, defender y liberar a las mujeres y menores víctimas de la violencia de género. Muy bien, si queréis se abre un turno de palabra. Pasamos a su aprobación, voto a favor. Únicamente decir que es una declaración de la Federación de Municipios y Provincias donde están incluidos todos los municipios, diputaciones, cabildos, conséls, etcétera, etcétera. Ahora sí, pasamos a dar cuenta de las resoluciones de la alcaldía desde el último pleno. Todo el mundo tiene acceso a ellas como he dicho anteriormente, aquí la tenemos en formato de apel, decir que son 125 resoluciones. Y pasamos al siguiente punto del orden del día que es ruegos y preguntas. Si me permiten. Señor Pamplona. Bien. Bueno, sí que le quería comentar, ya que no he podido intervenir en el tema del río, Manolo, la Confederación Ideográfica no deja tocar ni una hoja del cauce ni los aledaños. La propiedad de la orilla es de la Confederación y el cauce también. Y el canon que se ha pagado, que no sé si se ha pagado ahora, de vertidos, también se lo llevó a la Confederación. O sea, ante toda esta serie de circunstancias, la Confederación Ideográfica no es un problema de casco o no casco, porque es que el río no está tipificado en el casco como ningún equipamiento determinado. Es simplemente río. Porque, claro, si decir, bueno, es que fuera del casco actúa, pero es que la Confederación de Manolo, a lo mejor ahora sí, igual me equivoco, hasta ahora la Confederación lo único que ha hecho es poner palos en la rueda. Cuando un señor ha ido a cortar un árbol, menos el ayuntamiento, porque el ayuntamiento no es cortado y no pasa nada. Pero los demás, cada vez que va a cortar un árbol, allí está el forestal del pueblo que sea, Manolo. Y desde luego, actuando, o sea, no están pasivos, por lo tanto, la responsabilidad de Manolo es de la Confederación. Vamos a ver, o sea, Miguel, la responsabilidad habría que ir a un juzgado para determinar de quién es, pero como tú dices que no vayamos a los dos porque nos gastamos aquí el tiempo y el dinero. Mira, decirte que en todas las actuaciones que ha hecho el ayuntamiento en el río, aparte de que estaba bastante claro que era responsabilidad del ayuntamiento que podía haber compartido la ché sin lugar a dudas, Jai, tú nos conformábamos con que nos diesen el permiso para poderlo hacer. El permiso para poderlo hacer. Yo tuve que hacer una llamada de última hora y hablar con una persona de responsabilidad en H.E. para decir que es que tenemos ya el dinero y si nos va a pasar el tiempo y vamos a perder el dinero de la subvención que nos daban parte de, era subvencionada por Adri. ¿Vale? Hasta ese punto llega la Confederación Hidrográfica de la República. Bien, pues venga, empezamos el turno de regoas y preguntas. Muy bien. Bueno, en principio yo quería hacer una pregunta sobre el protocolo de las listas patronales que de alguna manera, bueno, pudimos asistir a un momento en el cual la Guardia Civil, el capitán, nos dijo personalmente que se le había dicho desde el Ayuntamiento que viniera de Espor, con lo cual, de Espor quiere decir no de Guardia Civil, con lo cual es un tema un poco mosqueante en el sentido de que estas situaciones vengan desde el Ayuntamiento, como lo de Vicente Giren, que parece que se le dijo que viniera de un poco a estilo Espor. Me parece que eso es un poco despreciar el estilo que se ha dado en las fiestas, sobre todo el Día de la Virgen, que siempre ha sido un día serio. Y a la vez, con el tema de la Guardia Civil, quería plantear el por qué no se le ha invitado a la corporación el Día del Pilar. Porque esto parece ser que la Guardia Civil sí que mandó aquí invitación. solo por el protocolo, el protocolo se envía a todos, se envía a todos el protocolo de la Oseidad de la Cultura y la Deportiva y yo, de luego, no he leído en ningún sitio ir de Sport. Y, en segundo lugar, lo de la Virgen del Pilar yo estaba hospitalizado. No, 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 que te digo que no te puedo responder porque yo estaba hospitalizado. me he encantado, pero que a mí se me hizo extraño porque desde el año 87 he asistido con la invitación del ayuntamiento cuando he sido concejal y lógicamente, bueno, yo he preguntado a la Guardia Civil y me ha dicho Miguel, se mandó como todos los años. Bueno, pues oye, se clarifica un poco las responsabilidades porque es muy sencillo, Manolo, o sea, transmitir una invitación y además de carácter que todos sabemos perfectamente que el día del Pilar es la fiesta de la Guardia Civil no hay que dar día a pensar cosas ganas. Miguel, que ya lo miraré porque mira, mira, si esta pregunta me la hubieses hecho por escrito 24 horas antes te la podría responder exactamente, pero tú bien sabes que yo no tengo la obligación de respondértela hoy, pero no obstante, no obstante, te estoy diciendo que no lo sé porque yo desde finales de septiembre he estado hospitalizado, ¿vale? Entonces, que no lo sé, haz las preguntas por escrito y así damos más agilidad a todo y podemos venir al Pleno y contestarlas todas con puntos y señales que es lo que dice la normativa vigente, lo que dice la ley, ¿vale? Para poder contestar en el mismo Pleno lo que te dicen es que se presenten por escrito, por tanto, ya te he contestado que lo miraré, Miguel, que lo miraré miraré a ver quién no quién no lo ha enviado que no lo se ha enviado exactamente, lo miraré, desde luego desde luego se tenía que haber enviado a todos los concejales, que estoy hablando contigo. Está claro, Manolo, una tradición y la relación institucional que hay hay un también todo lo que es civil, no hay que malpensar el que si esto que si lo otro demasiado. Desde luego y yo, fíjate tú, hasta lo sabía, sabía que se celebraba porque, entre otras cosas, el capitán de la Guardia Civil vino a verme, vino a verme al cual se lo agradezco, vino a verme al hospital y entonces lo sabía, pero no estuve pendiente de eso, ¿vale? Muy bien, este sí que es un tema de la alcaldía, Manolo. En el enero del 2017 se informa este pleno de la compra de terrenos y además se dice que cuidado, no les van a comprar, no va a ser que los van a engañar, entre comillas, una cosa así un poco delicada, ¿no? Y ya simplemente quería preguntar si el ayuntamiento ha comprado un metro, ¿dónde y a qué precio los ha pagado? Tan sencillo como eso. El otro asunto era el tema de la escombrera. Perdón, un segundico, que es que me tengo que tomar nota. Vale, vale, estupendo. Ya, Miguel. Bien. En el tema de la escombrera de Calamucha, yo tengo información en el sentido de que desde el año 2009 se hizo un sellado de la escombrera, me consta que la legislatura anterior ante la problemática que origina la propia escombrera, pues se hicieron gestiones para darle una solución y en estos momentos está llegando un punto en que vamos a tener que volver a subir otra vez las torres de la luz, porque esto se va a parecer una pirámide. Además, yo quería preguntar si realmente ha habido alguna denuncia por parte de la Confederación porque afecta por la rambla, si ha habido alguna denuncia por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente o si ha habido alguna denuncia por la Guardia Civil y si el equipo de gobierno o el equipo de consejales del ayuntamiento lleva alguna idea en la cual se pueda plasmar alguna solución a medio, corto o largo plazo porque la escombrera hay que verla para saber lo que hay. O sea, eso no pasa ninguna revisión de nadie porque hay de todo en cantidades industriales y eso no hay ni un solo control que creo que el Partido Socialista entonces Manolo en la oposición presentó alguna moción con el tema de la escombrera y además se exigía el control y el pago de la tasa que se está aprobada. Yo de luego no la presenté, Miguel. Bueno, a ver, a lo mejor tengo el texto. No se me ocurrió, me gustaría haberla presentado pero no la presente, ¿vale? No, es que no pongas en palabras de otro lo que no ha hecho. No, no, bien, que lo pasa absolutamente bien. Ojalá lo hubiese hecho, ¿eh, Miguel? Pero no lo hice. Entonces, esa era un poco la pregunta. Y si realmente, hombre, hay una ordenanza en la cual hay que hacer un pago por entrada a la escombrera por metros júbicos. Bien, esto ya es seguro, seguro que en el gobierno PSOE-PAR se hizo. Eso es seguro. El otro punto que quería comentar era el tema de la Expo Calamucha de este año se hizo, es habitual que vengan los medios de comunicación y que tengan un pequeño espacio en la feria en el sentido de, estoy hablando de Onda Cero, que transmite un programa directamente desde Calamucha. Yo simplemente pregunto por qué Onda Cero estuvo en el museo con presencia de expositores cero y de clientes casi cero. ¿Realmente eso se le dio, se pagó algún dinero, vine aún por nada o simplemente es un hecho aislado? Yo como concejal anterior de feria, a este momento Onda Cero no tenía ningún espacio en la feria de Calamucha. Había una... ¿Al final de esta año? En Onda Cero lo que hubo era un contratado con el ayuntamiento para hacer un programa desde la feria que luego se trasladó al Museo del Jamón. Por eso estaba en el programa de fiestas de feria, pero en la feria no tenía stand y tenía nada. O sea, desde la feria no se pagó absolutamente nada. De Onda Cero más que no... Yo le contestaré al final. Bien, 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 estupendo. En el pleno de enero del 2016 se aprobó, bueno, se comentó por parte de la responsable en ese momento de la feria que se iban a hacer unas auditorías y que se iban a revisar todas las cuentas y que se estaba trabajando en ellas de alguna forma de manera rápida. En estos momentos al concejal de ferias ha habido alguna... algún punto final de las auditorías, se ha detectado algún... algún elemento extraño o simplemente estamos como en el 26 de enero del 2016. Es una pregunta simple, sin ninguna maldad. La última vez que lo hablé yo con el contable estábamos... Estaba todavía en ello. No te puedo contestar nada más, porque está así ahí. No, porque el 22 de enero del 2016 se aprobó una moción también del Partido Socialista aquí, en el cual, pues bueno, se solicitó que se hiciera una auditoría por parte de los servicios técnicos municipales, se proceda a realizar la auditoría de cuentas, así como los contratos tanto de personal como contratos de obras, servicios realizados por el Ayuntamiento, entidades dependientes, empresas, fundaciones, institución ferial desde el año de la creación de estas últimas. Esto lo presentó el Partido Socialista el 26 de enero. Esa sí, esa sí queda presente. Sí, sí, si la presentaste de nombre claro y si no el de alaú, está claro. Segundo, que la Junta de Portavoces determine el nivel de detalle al que han de llegar los técnicos de su trabajo. Perdón, no... que el segundo punto de la moción decía que la Junta de Portavoces determine el nivel de detalle al que han de llegar los técnicos en su trabajo. Manolo, no he estado en ninguna Junta de Portavoces, creo que no se ha realizado ninguna, por lo tanto, no me la he podido perder, simplemente un detalle. Y tercero, que el Ayuntamiento de Calamuchas proceda a la actualización de bienes en el inventario solicitado por la colaboración de la Diputación Provincial. Esto, cómo está el inventario, si está, me imagino, en alguna fase de ejecución. Una, muy sencilla. El otro día hicimos una comisión, esto es, simplemente lo he pedido como información. Lo he pedido como información porque se me hace... Perdón, perdón, perdón un momento. Sí. A ver, estamos en ruegos y preguntas. Sí, 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 en ruegos y preguntas. Yo pregunto, no, si me dijo al alcalde o a la secretaria, ¿se puede hacer una comisión que ponga como tal sesión de comisión informativa, educación, cultura, deportes, juventud, festejo, turismo, medios de comunicación, nuevas tecnologías y asociacionismo en una comisión? Digo, simple, no estamos en otro punto extraño. Es que cuando ves el acta dices, bueno, es que además solo había un punto que creo que no le corresponde a ninguna comisión porque era el autorizar a la comisión de Valverde el llevar las fiestas. Digo, pero, joder, me he perdido aquí un tema más importante del que parece. Y luego, Manolo, la ordenanza del arbolado pues que se presentó el 6 de agosto, el primer mes, el primer pleno hace dos meses se trasladó a que se trabajara para presentarla como ordenanza porque directamente no se podía votar y al día de hoy, que lo sepa, pues no se ha movido ficha. Yo creo que a lo mejor será cuestión de presentarla de otra forma, no sé. Esto, querría saber si hay intención, no hay intención de querer proteger el arbolado que queda y, de alguna manera, pues bueno, plantear el estudio de la ordenanza Daniel, el que queda, el que queda, no el que había. Esto está claro. Lógicamente, cualquier pueblo que se quiera... ¿Alguna pregunta más? La pregunta es si se ha hecho algo. Si se va a hacer algo o se va a hacer algo. si se ha hecho algo. Si se va a hacer ya me vas a decir que se va a hacer, claro. Vale, no, bien. Vale. ¿Algunas más? En preguntas le pregunto que por qué en todas las administraciones públicas, en el punto de ruegos y preguntas, está al final del pleno, de los plenos. Y aquí está ahora, no en información de la alcaldía. Aquí se termina el pleno con información de la alcaldía. Es una pregunta. Ya le pregunté hace unos plenos también que cuánto remanente había cuando entró de dinero, digamos, de la hucha y cuánto hay ahora. Todavía no he tenido respuesta. Y bueno, y luego en ruegos, o en ruegos, o no se pregunta, o ruego, si usted ha visto la calle Coso, se ha dado cuenta que al final habrá que levantar las casas porque al final se va a meter el agua a las casas. En vez de picar, poner la... la baldosa, que no me gustaría que fuera baldosa, sino como en la estética que lleva todo el centro histórico de Calamoncha, con el hormigón y las piezas de rodeno en las aceras, pues al final va a haber un problema. Y aún es más de no haber... de no... estando trabajando y no haber cambiado las tuberías, que, jolín, si se está... si se está haciendo, pues en teoría bien, pues como haya una avería o eso, pues se va a tener que volver a romper las baldosas y demás. Luego, insisto, ya se lo pregunté cuando usted no estaba, que la guardería... Que, vamos, he tenido más peticiones de que por la tarde, pues que hay un servicio de guardería que en otros pueblos las hay. Y por mi parte ya está. Yo solamente decir la... Son ruegos, ¿eh? A ver, por la Junta de la Feria hay cuatro personas, porque falta el delegado del Ayuntamiento, solamente para seguir funcionando con la propia feria, hace falta la firma de dos personas, de dos personas o dos titulares en la feria. Si siguen habiendo tres para poder firmar y poder seguir trabajando y cobrando las facturas y cobrando las nóminas y con todo, que ahora mismo porque no haya un delegado de la feria del Pleno tampoco creo que habría ningún problema por el funcionamiento o por el pago de las facturas, ¿vale? Entonces, eso hay que dejarlo claro que la feria puede seguir trabajando, lo único que tendrá que firmar, pues, el de los representantes de la DGA con el alcalde que es el que firma ahora mismo. Y otra cosa que también quiero comentar aquí que me se olvidó decirlo en la comisión de gobierno es que yo estoy dispuesto a renunciar mi parte de, ¿cómo se dice? Mi puesto siempre y cuando estén el mayor número de partidos políticos que tengan voto. O sea, yo, si están cuatro partidos políticos, pues, yo me voy que no represento a ningún partido, o sea, pero siempre y cuando que estén cuatro partidos políticos porque ahora solamente hay dos y yo. ¿Vale? Perdón, no te entendí de eso. Pues, si está en el mayor número de partidos políticos en la Junta de Gobierno de los cuatro, ¿en qué Junta de Gobierno? La Junta de Gobierno lo que hacemos el miércoles. Ah, claro, por eso, yo me, mi palabra, doy mi puesto a cualquier candidato. Solamente es eso. Yo le voy a hacer una pregunta, señor Rondo, porque no quiero que se quede en el aire el comentario que ha hecho. A principio de legislatura usted le ofreció al Partido de Aragones la concejalidad de Agricultura y yo le propuse tres porque creo que teníamos el número de concejales suficientes para asumir las responsabilidades. A partir de ahí no se llegó a ningún acuerdo. No sé si tenemos que saber algo más, pero que se quede claro que usted me ofreció la de Agricultura, yo le pedí tres y como no hubo acuerdo no se llegó a ninguna parte. Mi compañero ahora el resto. Bueno, primero en ruego sí que lo que me choca un poco es que según cómo van los puntos que hay nos llamamos de tú o nos tratamos de usted. No sé, esto es una cosa que según cómo va la cosa, según el más tirante o menos tirante, yo creo que tenemos que aclararnos un poco que al final no sé si estamos de usted, de tú, de que es una cosa que en fin, pues ya hacemos Manolo y tal, pues hablamos de tú y ya está, ¿no? Tampoco es cuestión de empezar, pero bueno, según qué puntos empezar a decir de usted, de usted, de usted y joder, casi impone. Pero bueno, yo quería comentar un... Estoy hablando contigo, pero una palabra ahí sobra porque puede haber niños que no están viendo. El que he dicho mal, pues. Una palabrota. Ah, sí. Sí. Pues la retiro, pero no sé cuál es. Sí, ya, ya. Bueno, vale, otra cosa. Bueno, referente a la baja por enfermedad que tuviste, Manolo, es verdad, y ojalá no te vuelva a ocurrir, eso te digo de corazón, lo que sí nos gustaría, ya te lo dijo Miguel en el pleno anterior, pues un poco de... No comentó de exacto que los concejales sepamos cuándo estar de baja y cuándo no. Porque claro, aquí hay veces, por ejemplo, no viniste al pleno porque estabas de baja. Entonces, para otras cosas, ven al alcalde en tertulia, se ven, o sea, te dices que hay una serie aquí de historias para hacer con la comisión que hubo el día siguiente, no, no pudiste acudir. Entonces, claro, la gente a mí me dice, bueno, pues está de baja o no está de baja o no sé, un poco así. Entonces, pues estoy de baja, estoy de baja y si no estoy de baja, estoy de baja. O, en su caso, delegar en otra persona, que es lo que creo que se debía haber hecho en su día. Y ya, pues por lo menos, pero claro, para unas cosas, estoy de baja, para atrás no, pues uno se da una sensación un poco, y por lo menos, cuya que los concejales sepan realmente, pues cuando está su alcalde de baja. Y a ti, ojalá no vuelva a ocurrir y no pase nada más, pero bueno, pues sería un ruego que me gustaría que estuviera en cuenta. Luego, en cuestión de preguntas, quería hablar sobre el taller de empleo. Creo que, una pregunta, puede decirme si lo sabes, ¿es cierto que patrimonio paralizó las obras que se hacían a lo del puente romano que hacía el taller de empleo? ¿Por qué no había permiso o no se había pedido consentimiento a patrimonio de la DGA? Sí, claro, si resulta que es cierto, la verdad es que es un poco chocante. Gente que controla ahora el tema y que hay legislaturas pasadas nos metió caña porque cuando se hablaba de la Plaza España, cuando se arreglaba la Plaza España, estaban ahí con la espada de Mécoles encima para, sobre todo, sois unos bárbaros y vas a hacer todo mal. Pero, perdón, ¿quién metió caña? Es que no, bueno, pues gente que ahora está... Ah, pero no te refieres a este alcalde. A ti no. Ah, vale. Me refiero a la gente que está ahora al tanto del taller de empleo o gente que ahora está trabajando. Ah, vale, porque es que no... Entonces, claro, metían mucha caña con el tema de que a ver cómo se hace la Plaza España o la famosa Fuente del Pollo que luego resulta que era otra fuente de la que se hablaba y ahora resulta que las mismas personas resulta que no... Se les olvida pedir permiso a patrimonio para hacer eso. Entonces, me choca. Entonces, me gustaría saber si se han paralizado las obras o si no se han paralizado. Y luego me gustaría saber de la fiesta hasta que se ha hecho del festival familiar y la matazía y esas cosas, pues si podíamos saber un poco pues el costo que ha habido de ingresos y gastos porque a mí le dan aguitas que si ha costado 20.000 euros por parte del ayuntamiento. Entonces, claro, me parece una barbaridad. Creo que es una barbaridad que cueste ese dinero. Entonces, quería saber si se podía saber vais a hacer una relación de ingresos y gastos y no lo vais a pasar al resto de los concejales. Otra pregunta que quería hacer era hace un tiempo se contrató una empresa de Monreal de los extintores para actualizar los extintores para poner extintores nuevos. Es una empresa de MPV Equipamientos. Y entonces, yo he visto por ahí extintores pues que la normativa se la pasan por... Vamos, por ahí. Porque, vamos, yo según la normativa que tengo de junio del 2017 pues la altura de los extintores tienen que estar a 80 centímetros. Bueno, hay una serie de... En todo el resultado yo he visto muchos que han puesto dos que había los han dejado donde estaban y los que han puesto nuevos los han puesto a un metro y medio. Entonces, claro, si luego viene una inspección y viene... y ven que están la mayoría por no decir todos no se estarán todos bien o mal pues, claro, y tenemos un... tenemos una... Entonces, no sé si se piensa recurrir a la empresa para que corrija esto para que corrija esto o no se piensa hacer nada o no se había tenido en cuenta esto. Pero, gramos, que ahora mismo pues la normativa creo que no se cumple. Y luego quería hacer otra pregunta referente a las barras de las fiestas resulta que en el año 2016 se contrató la barra de las fiestas y aún no se ha cobrado. Se adjudicó una empresa Rubén Arnal por 5.000 euros y aún no se ha cobrado. Entonces, esto es la transparencia que sabemos que hay porque vamos, no ha dicho nada y siempre resulta que desde el año 2016 no se ha cobrado. Llega el año 2017 y es por 10.352,76 y tampoco se ha cobrado. Entonces, luego llega el 2018 y si la barra la barra esta que se adjudicó al Urban Dream este el Jijob o el festival ese que se hizo hace un tiempo se adjudicó una barra por 1.000 euros a la misma empresa que en el 2017 nos debe 10.300 y no nos ha pagado. Entonces, no sé si se piensa que se piensa hacer con esto porque llevamos ya 15.000 13.000 euros que llevamos dos años y pico no sé si se ha reclamado se va a llevar a juicio se da por perdido que es lo que va a pasar. Y luego quería hablar bueno, ya en el mes de marzo creo que fue pues ya pregunté por el acondicionamiento del bar de Lechagos hice una cocina buena y muy bonita que costó 4.295,50 euros y se adjudicó directamente si bueno no hubo ni presupuestos creo que no hubo presupuestos si hubo me corrigen y entonces se pagaron los 4.295 euros a una empresa de evadencia que qué casualidad que era familiar de la que fue concejal de este ayuntamiento del Partido Socialista y también del actual alcalde Pedano de Lechago que es que es el marido de esta señora entonces perdón, perdón una corrección esta señora no es del Partido Socialista era estuvo aquí de concejal dentro de sí, sí pero no es del Partido Socialista iba de independiente no he dicho que sea bien, no pues que ha dicho bueno, pues que ha afirmado que era del Partido Socialista y no es del Partido Socialista bueno, pues en ese momento estuvo de concejal aquí sentada por el Partido Socialista correcto estuvo unos meses y se presentó las listas estuvo unos meses y si se ha dado de baja pues bueno, no lo sabe que no se ha dado de baja que iba independiente te lo voy a repetir que no es del Partido Socialista bueno, pues estaba ahí con vosotros no, estaba bueno como te he dicho en 30 vueltas independiente vale, bueno, pues a revueltas estaba con todos contigo también estaba a revueltas juntos sí, pero a revueltos no y entonces, claro pues a mí me gustaría saberlo la segunda parte fue que se pagaron esos dineros sin contar con ningún presupuesto de la zona y encima lo resulta además, sin rí que yo creo que casi ningún aparato en el que se pusieron funcionaba eso fue en su día entonces mira, a ver porque se hizo eso así y además en algún panfleto que tú decías en sus días de la escrita anterior que estabas harto de chanchullos chanchulleros a mielismos y demás pues no sé como que de repente pagamos 4995,50 euros a una empresa sin contar con ninguna de aquí y entonces pues quería saber un poco a ver qué pasa con esto como se hizo el asunto simplemente eso ¿alguna pregunta más? no, nada más vale ahora voy a pasar a contestar a las preguntas que estoy en condición de contestar en este pleno las que no se contestarán en el pleno siguiente como manda la matía vigente señor Pamplona ah, vale bueno paso si os parece bien a las tuyas para que esté presente el señor Pamplona ¿por qué en todas las administraciones públicas está el final del pleno y aquí no ruegos y preguntas? bueno yo te haría una pregunta ¿me puedes traer un justificante de todos ayuntamientos de España de todas diputaciones de España donde este punto tenga que estar en el último punto del orden del día? si ruego si preguntas tienes el último punto y no información de alcaldía que la metemos al final porque muchas veces no doy información en función de las horas que son por mí no hay ningún tipo de problema desde luego si se mete información de alcaldía al final será imagino porque es legal si no nos dirían que no podía estar pero hombre que todas las administraciones públicas yo no me atrevería a decir eso y que tú conoces alguna administración pública porque hay miles y miles y miles entonces y ya se lo preguntan a la secretaria interventora a ver desde luego y ya te digo el por qué puede ser el primer punto del orden del día y hoy informar de todo ¿vale? o sea que no tengo ningún tipo de problema por eso del remanente del remanente que había cuando entré y cuando y el remanente que hay ahora por favor que el técnico contable le dé por escrito al portavoz del PP el remanente que había antes y el que hay ahora pero vamos si subes arriba te lo va a dar sin ningún problema ¿vale? porque la transparencia está clara lo único que tienes que hacer es venir al ayuntamiento y preguntarlo dudo que el técnico contable o la secretaria te haya negado señora secretaria se te ha preguntado quiero decir es una pregunta de un dato pues el remanente que hay ahora ya lo dimos y el que había cuando entramos pues que lo den bueno que la calle del corso se va a meter agua a las casas es una opinión suya que bueno desde luego yo yo me baso en las opiniones de los arquitectos ¿vale? de los arquitectos y desde luego a mí no me ha dicho ninguno que se vaya a meter aguas a las casas porque la verdad es que yo sería yo sería el primero el primero bueno en alertarme por tanto si tiene conocimiento de que el agua se ha metido a alguna casa me lo diga ¿vale? eso es una opinión suya desde luego vuelvo a repetir yo creo que el arquitecto cuando acabe la calle ha tenido en cuenta pues el tema de las aguas para que no se metan en las casas yo no puedo decir nada más ¿y las tuberías? porque no no soy ¿qué le voy a contestar? a ver recuerde que si me hiciese por escrito le podría contestar ahora todo a ver hay que trabajar un poquitín ¿sí? 24 horas antes oye hacelo por escrito y así yo le puedo contestar a todo el cambio de tuberías había le voy a informar de que hubo años en el que la DGA pues tenía subvenciones para cambios de tuberías y accedieron según me dijeron en la consejería casi un 80% de los municipios de Calamotra Calamotra es uno de los que no el cambio de tuberías creo que lo he dicho ya alguna vez ya en este en este pleno estamos mirando los costes ¿eh? al menos entre 6 y 7 millones de euros entonces habrá que ir poco a poco ¿eh? y vuelvo a repetir el dinero que tenemos es para lo que es ¿eh? y desde luego que habrá que hacer cambios de tuberías para cuando se pueda en este momento 7 millones de euros este ayuntamiento no lo puede afrontar ¿vale? pero no obstante digamos usted cuando se han hecho tantas obras en calles Calamotra y barrios como en estos 3 años digamos usted cuando en el próximo pleno me lo dice ¿vale? de la guardería tengo pendiente una reunión con las mamás pero que no he podido tenerla por razones que ya he indicado anteriormente no obstante decirle que tiene que haber 8, 6, 7 eso ya se explicó en el Consejo de Administración de la Sociedad de Cultura y Deportiva no sé si si está usted ¿eh? se aprobó por el Consejo de Administración de la Sociedad de Cultura y Deportiva y entonces es muy sencillo tiene que haber 8 niños o 7 porque queremos que haya 2 2 profesionales pues son niños tan pequeños que si hay una sola profesional pues la responsabilidad es es grande una sola persona con niños tan pequeños si le pasa cualquier cosa va al baño va tiene que haber 2 la ratio es exactamente que haya pues 3 o 4 niños para cada profesional por lo tanto eso además está dentro del reglamento de la guardería yo no obstante en cuanto pueda me reuniré con con las madres ¿vale? bueno José Lamón eran cuestiones de es cierto lo que ha dicho que puede venir el delegado territorial o pago queror que está en Zaragoza puede venir a firmar las nóminas eso es es cierto bueno pero yo vamos por agilidad incluso José Lamón por agilidad pues sería bueno que hubiese que fuese uno pues el concejal del legado que es el responsable como tú has sido hasta ahora el concejal del legado pues el concejal del legado que es el que bueno pues el que está ahí trabajando en el día a día pues bueno pues el que mejor puede facilitar y explicar las diferentes facturas yo ahí me pasaban las facturas y yo como presidente las firmaba es decir yo me fija plenamente de las facturas que se pasaban ¿no? como ha venido el señor Pamplona Miguel no te he contestado porque estabas en el baño antes que ya que estuvieses tú entonces ya a la primera ya te he contestado vamos si llega aquí una invitación debe enviarse a todos los concejales si llega una invitación que remiten de donde sea y se dice que se traslade a todos los concejales debe llegar a todos los concejales y ya lo preguntaré ¿eh? porque ya te digo que yo en ese momento sabes que no estaba en el 2017 pregunta si hemos comprado metros cuadrados donde y a qué precio pues mira también hemos ido informando eh se han comprado eh terrenos en el polígono industrial al precio establecido 1,4 euros el metro cuadrado y estamos esperando ya desde el antiguo equipo de gobierno eh estamos esperando a tener un dato eh para saber donde compramos eh eh más metros cuadrados pues disponemos de 150.000 euros 150.000 euros que para su tranquilidad o tu tranquilidad Miguel no se pierden quiero decir aquí hay 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 determinadas cantidades que si no las ejecutas en un tiempo determinado se pierden esto no se pierde así que se van a comprar metros cuadrados eh en el momento que tengamos conocimiento de una noticia que podría ser básica para decir compro aquí o compro allá yo cada vez personalmente lo tengo más claro eh se van a seguir comprando metros cuadrados en el polígono industrial ¿vale? yo de hecho como vicepresidente de eso de casa tengo poderes para para de firma respecto al tema de la escombrera Miguel pues ¿qué razón tienes? decirte que estés tranquilo que llevamos con este tema ya bastante tiempo que yo propuse que en el FITA apareciese una cantidad pues para para estas cosas que ha salido ya y nos hemos presentado nos hemos presentado para obtener las ayudas con un proyecto que hemos elaborado un proyecto que hemos elaborado desde el ayuntamiento hace poco antes de estar ingresado tuve una última reunión con Javier Javier del Piguero que está allí en la calle San Francisco anteriormente había tenido reuniones con el director provincial con la con la consejería pues por el tema de la de la escombrera que a mitad me da vergüenza ¿vale? eh cierto es que habrá que hacer una campaña de concienciación pues porque se puede decir ahora no me acuerdo exactamente de la cifra pero hemos llegado a tener 18.000 euros para limpieza se limpiaba y a los 10 días echábamos basura en el camino etcétera etcétera por tanto hemos pedido la subvención para para el para el sellado eh de un proyecto que es carísimo veremos a ver poco a poco si podemos eh hasta donde podemos llegar pero está está en marcha espero que eh en los próximos años siga habiendo presupuestos que podamos acceder y yo espero espero que este año nos den eh una partida presupuestaria para para empezar a hacer el sellado que repito ya de facto ya hemos solicitado eh en concurrencia competitiva eh a la Diputación General de Aragón respeto por qué Onda Cero estuvo en el museo perdón perdón he puesto de manifiesto la situación del vertedero y si había o no denuncias perdón eh Miguel eh que te puedo contestar en este pleno y al siguiente que ya te contestaré claro molestate en 24 horas antes no te pido más o 48 si es mejor en como legalmente está establecido hace las preguntas por escrito y así yo puedo ya venir y contácterlas directamente para que tengas un informe de mira te puedo por ejemplo decir que algún vecino dejó un televisor y no sé si era un un frigorífico en una zona eh al lado pues que que era municipal y si a un vecino le dejan un televisor en su terreno le meten una castaña buena vale pues pues pero pero para decirte exactamente eh no obstante eh señora secretaria eh que haga un informe eh hace un informe o el técnico contable y que se lo dé al señor al señor Pamplona pero si si eso además viene eh y venga recogido en en los temas eh de controles eh 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 contables bien lo cual lo cual eh invito y ahí sí que sí que sí que en tono mea culpa estaba previsto hacer una campaña y se va a realizar una campaña de concentración entre los vecinos porque es que no podemos dejar las cosas donde queramos hay un punto limpio el ayuntamiento de cada mocha ya empezó a pegar pegatinas para que sepan los horarios eh los horarios de del 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 punto limpio aunque es un tema de residuos en la comarca en la última reunión nos dijeron que también iban a hacer otra campaña no sé si lo habrán hecho o no en el tiempo que estaban enfermos es el consejero ah también se han puesto pegatinas pues 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 fíjate eh ya más información pero desde el ayuntamiento vamos a dar todavía mucha más información ¿vale? pues porque esto es cosa de todos esto es cosa de todos porque quiero recordar señor Pamplona que hace muchísimos años que se planteó en un programa que había en la DGA poner aquí en esta comarca un sitio donde transformar los restos de obras que es muy caro en todas las comarcas yo hablo de la y estoy respondiendo en la nuestra eh y entonces no se ha llevado a cabo este ayuntamiento eh ha tenido reuniones yo he tenido reuniones eh para solucionar este tema con mi pesa que está eh intentando está intentando ha presentado ya hace tiempo y salió hace hace no mucho eh publicado en el boletín oficial de Aragón para ser empresa gestora lo cual nos facilitaría muchísimo el tema de la gestión de los escombros eh y ahí se estipularían las tasas a pagar como está pasando en todos los sitios con lo cual resuelto ese problema eh teníamos que tener un pequeño sitio pues para las materias orgánicas porque el resto el resto de los vecinos tenemos lugares eh para eh donde echar los residuos tenemos tenemos ya los lugares todos todos organizados bien eh decir en referencia a lo a lo que a lo que has preguntado de que en enero del 2016 eh nos comprometimos a hacer una revisión de las cuentas de la instrucción ferial vamos eh Silvia daba puntualmente eh cuenta de los pasos que se iban haciendo ¿vale? eso está claro y de las vergüenzas que iban saliendo ya preguntaré a ver cómo va a ver cómo va ese tema lo que pasa lo que pasa es que claro eh gracias a Dios como el ayuntamiento están dando mucho dinero hay mucho trabajo y llegamos hasta donde llegamos de hecho quiero recordar que el técnico contable pues lo vine haciendo también muchas veces en tiempo en tiempo libre ¿vale? pero ya preguntaré porque eh no sé exactamente cómo van las las cuentas ¿vale? y ya y ya se lo preguntaré pero sí decirle que por lo menos mientras estuvo Silvia se ha dado cuenta de los pasos que se iban que se iban dando eh ¿se puede poner en una comisión varios temas? pues no lo sé y ya bueno si puede contestar la secretaria y si no ya le contestaremos vale entonces ya está contestado siguiente eh pregunta eh la ordenanza del del arbolado claro que se va que se va a tratar déme tiempo oiga que es que acabo de de aterrizar como la de los mercados que ya también la tengo trabajada y ya desde el mes de febrero pasé al equipo de gobierno por si quieren hacer aportaciones y ya está ya nos reunimos con los técnicos y ya se enviará a todos para para hacer aportaciones como 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 otras ordenanzas que llevamos trabajando desde desde el primer día y que se aprobaron en este ayuntamiento hace falta muchas ordenanzas más más manos para trabajar también Miguel te estoy contestando vale te estoy contestando entonces escucha y vale y si quieres en el siguiente pleno pues pues haces alguna otra pregunta bien señor señor Peribáñez es verdad que yo le ofreci a ustedes la concejalía de agricultura y me la niego vale como también es o sea es verdad que yo he hablado alguna vez con alguna otra persona y yo por ejemplo a Sandra no hubiese importado que hubiese ocupado cualquier otra concejalía y se lo dije personalmente a mí me 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 hubiese encantado pero vamos yo le le di la concejalía de agricultura cuando ustedes votaron en contra de que yo fuese alcalde y yo recuerdo cuando yo era concejal que usted usted perdóname que te estoy contestando usted ni me permitió estar de oyente en la junta de gobierno ni en los consejos de administración de ninguna sociedad ni ni mucho menos me ofreció ninguna concejalía por tanto es que es que de verdad a mí me parece esta esta primera me parece vergonzoso vale pues porque hombre de decirnos o sea de lo que usted planteó cuando usted era alcalde de la participación que ha dado ustedes a la que ha dado este alcalde hay un abismo vale de hecho en la junta de gobierno solamente se piden cuatro con voz y voto pero pero con voz o sea con voz están todos todos los partidos representados mira alcalde no me diga lo de la junta de gobierno perdone que le interrumpa ya sé que no toca ya sé que no toca perdona pero no me diga que es una vergüenza no me diga que es una vergüenza no me diga que es una vergüenza usted hizo una oferta y yo una contra oferta así de sencillo no no yo así de sencillo yo estoy bien pero una que me toca me toca me toca hablar a mí ya ya pero es que no pero es que no porque usted que me toca hablar a mí mire vamos a ver yo vuelvo vuelvo a decir que se le dio una concejalía de agricultura y por otro lado usted pidió tres concejalías y se le dijo que no vale usted usted formó parte de todos los consejos de administración formó parte de todos los consejos de administración puede ir a la junta de gobierno cosa que los que estaban entonces en la oposición ni siquiera podíamos asistir a los consejos de administración que están formados o pueden estar formados por más de once personas y los concejales somos once bien respecto al tema de la baja de enfermedad ya está oído por favor señor Peribáñez me deja me deja contestarle bien respecto al tema de patrimonio ya lo preguntaré ya preguntaré si patrimonio para hizo las las obras yo únicamente lo que sí que sí que me he informado de algo pero esto fue en tiempo también que yo estuve estuve enfermo de que de que habían pedido tanto en la calle El Coso como como a la hora del puente romano donde se pusieron ahí unas vallas pero luego ya también me dijo el arquitecto técnico y ya la contestaré más exactamente o sea me dijo que no había ningún ningún problema vale la fiesta de la matacía al ayuntamiento de Calamocha le ha costado cero euros la fiesta de la matacía fue una propuesta que se trabajó desde la dirección general de alimentación no, no, que bien desde la dirección general de agroalimentación y me reuní yo pues con el con el director general con el jefe de servicios tuve varias reuniones entonces porque lo que queríamos era promocionar la industria agroalimentaria que es uno de los objetivos que nos planteamos en el anterior equipo de gobierno y que vamos a seguir luchando en el actual equipo de o sea de gobierno entonces bueno yo ya desde una fecha ya no hice el seguimiento pero lo que sí que le puedo decir es que no nos costó un céntimo exactamente creo que fueron la de la de Mondongo fueron menos de 6.000 euros 5.000 dice José Ramón que estuvo con este tema en esos días y la fiesta del jamón fueron 12.000 y pico ¿vale? que salió esta licitación pública salió a licitación pública y que al final pues la que da la cultura deportiva que fue la única que se presentó porque lo que queríamos hacer los costes por lo visto eran muy ¿vale? no siempre las empresas externas pueden hacer lo que puede hacer un ayuntamiento aquí se demostró fue todo un exitazo un exitazo y a mí vamos las personas que me lo dijeron hay que mejorar y de luego voy a intentar que se celebre el próximo año con mejoras que habrá que hacer en el sentido ser más ambiciosos y que bueno la promoción a ser posible vaya más allá pero al ayuntamiento de Calamocha le costó cero euros y fue negociado por este alcalde ¿vale? respecto a contra toda la empresa de extintores y la normativa y B de inspección pues bueno y ya por favor señora secretaria pues hace a ver si cumple o no cumple pero si que le voy a decir algo mire en este ayuntamiento cuando empezó a trabajar el concejal que ya le responderé en la siguiente sesión faltaban muchísimos extintores no les había donde estaban otros cuando yo entre aquí de alcalde bueno se cogían de un sitio y se llevaban a otro había algunos debajo de la escalera estaban ahí en un armario o sea encerrados estaban sin cambiar aparte de que los recambios no se hacían en tiempo y forma y costaban no sé si era cuatro o cinco veces más de lo que nos cuesta ahora pero como de eso queríamos hacer un informe cuando llegue el momento le agradezco la pregunta porque lo porque lo lo haremos informará informará o sea Daniel desde luego según me consta lo está haciendo personal o sea técnico no obstante que lo revise el personal técnico del ayuntamiento sino que lo ha revisado ya y se le contesta también a esta a esta pregunta a ser afín vamos a ver de la barra de fiestas decir que yo estuve hablando pues no hace muchos días en el último intento de de cobrar ese dinero ¿vale? y yo le dije hace meses a personal del ayuntamiento y también al abogado del ayuntamiento y además puede dar fe la secretaria de que si no lo hace a principios de año se le lleva al juzgado así de claro si no lo hace se le lleva al juzgado ¿vale? entonces yo espero que se solucione el tema ¿eh? y que paguen que paguen la 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 deuda no sé si los los 5 mil euros no sé cómo estará el 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 tema de Mayte pero ya ya lo contestamos en el en el próximo en el próximo pleno o a ver sí bueno será afín solicito la información a la sociedad cultural y se se le contestó por escrito yo misma lo fermé o sea que no ha habido nada que ocultar de cómo estaba el tema y cómo se habían sacado las distintas licitaciones y se le ponía al final la coletilla que cuando se termine de solucionar como también desde el año 2016 que no superamos nada también está bien en los consejos tampoco se ha dicho nada oye 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 te hemos contestado o no sí ahora será afín y eso que cuando se termine de solucionar se informará en las cuentas de las de las sociedades en las cuentas de las de las de las sociedades si hay un impago automáticamente se sube donde se tiene que que o sea que subir ¿vale? por mi parte ya ya se hubiese llevado directamente al juzgado pero se dice no pasa nada son pequeñas cantidades y si se puede llegar a un acuerdo pues mejor mejor que mejor no sabía que ya lo habías preguntado y ya te habían contestado ¿vale? por otro lado bueno respecto a al acondicionamiento del bar del hechago pues vamos yo creo que está totalmente acondicionado y que se hizo todo conforme conforme a ley decir también añadir algo porque además no te puede contestar no estuve en el último pleno no te puede contestar porque votaste esas cuentas del año 2008 en contra porque había unas facturas que no estaban claras respecto bueno ahí metiste también a la queda del PSOE resulta que no que es la que lleva la que lleva la casa rural pero que esto lo pregunté en marzo de con ese tema y decirte y decirte que pregunté y que reuní a la persona en cuestión con el tenido contable oye y sencillamente eran unas facturas de acuerdo a los a las a la firma contractual entre las partes pues que por parte del tenido contable había dudas había dudas si correspondía si eran facturas que correspondían o sea si eran justificables para ayuntamiento no es decir ya sabemos que las mejoras que hay en los centros sociales en todas dependencias del ayuntamiento lo que lo que hizo lo que hizo este equipo de gobierno es reinvertirlo y era un tema que no te preguntaba que lo solucionaron exactamente y ya te he contestado bien finalmente y por no alargar por no alargarme en el tiempo bueno pues en los próximos plenos si también me da tiempo voy a dar 25 buenas noticias para para el ayuntamiento de Calamocha para los calamochinos y para los vecinos de los barrios de Calamocha por las preguntas ya están contestadas y las que no las que no ahora estamos ya en el siguiente punto las que no las que lo traemos en el siguiente pleno y a todo esto decir que paso a informar a la información de Alcaldía estaba diciendo que voy a dar 25 buenas noticias 25 informaciones de de Alcaldía para que tengan conocimiento los concejales y espero que las vean por televisión porque se están marchando en estos momentos por lo tanto cuando el alcalde informa resulta que los concejales no quieren informarse porque son buenas noticias y claro aquí lo que tienen que hacer es poner zancadillas al ayuntamiento para que el ayuntamiento no gestione que vergüenza que vergüenza que hablan los chinos pero yo voy a informar voy a informar a los concejales algunas cosas tienen conocimientos otras no y también voy a informar al pueblo no sé si fue ayer o antes de ayer no me acuerdo ¿podéis cerrar la puerta? sí por favor sí bien informo al pleno a los concejales que se han quedado a los que están que no se fue antes de ayer recibimos la grata notificación de que nos han dado para la residencia 450.000 euros del gobierno de Aragón ganados por concurrencia competitiva y gracias al trabajo y al tesón de este ayuntamiento porque el dinero a este ayuntamiento no le cae del cielo el dinero que viene aquí es a base de muchas horas de trabajo de aquellos que quieren aportar algo al ayuntamiento y también de los trabajadores del ayuntamiento con esto ¿qué quiero decir? que si ahora cualquier calamo chino va a la residencia y verá que está prácticamente acabada en cuanto a visibilidad techos suelos faltan las puertas faltan pintar pues con estos 450.000 euros más lo que tiene el ayuntamiento que se aprobía en pleno para este fin la residencia de Calamocha a nivel presupuestario tengo que anunciar que es una realidad una realidad indudable ¿vale? por tanto por decir que vamos a tener las 76 plazas para las personas mayores para los para los menos válidos y para las personas que en un futuro lo podamos necesitar más seis de enfermería en una primera fase si hiciesen falta más y ya saben ustedes que en la planta de arriba podríamos ampliarlo hasta 120 plazas por tanto creo que es una gratísima noticia y que en cuanto podamos vamos a hacer las gestiones oportunas para que la Secretaría de Interventura empiece a agilizar los trámites y cuanto antes ya la residencia esté acabada por otro lado no sé si fue también ayer o antes de ayer nos notificaron una otra grata noticia que por concurrencia competitiva también nos han dado de nuevo el taller de empleo para el río Jiloca y para el río Pancrudo por valor de una subvención de 185.185,31 euros para nueve alumnos y doce meses es decir si este taller de empleo acaba creo que es el 31 de enero tendríamos aproximadamente hasta el 31 de enero del año 2020 por tanto se va a seguir trabajando en el río Jiloca se va a seguir trabajando en Navarrete en El Pollo en Luco y también en Calamocha creo que también es una grata noticia espero que en los años consecuentes en los siguientes se siga trabajando también con esta finalidad para tener un río que nos enorgullezca para mirar hacia el río que no mirábamos hacia el río estaba deshecho y creo que es un orgullo de todos los calamochinos así que buen trabajo a todos aquellos que han participado en esta labor decir también que recientemente se han adjudicado las actuaciones de eficiencia energética de la planta de agua por 200.000 euros es otra buena noticia por tanto ya pronto empezarán las obras yo las firmé el otro día ya el permiso de obras hablando de eficiencia energética en estos momentos se está poniendo el frío calor en la escuela infantil en la biblioteca de Calamocha y en el consultorio médico del pollo del Cid me explico en la biblioteca se está poniendo como se gasta muchísimo dinero en el suelo radial se está poniendo pues aire caliente que en verano pasará a ser aire fresco y ya pusimos el aire acondicionado en la zona de estudios y ya se pondrá en el resto de la biblioteca y también lo vamos a hacer en la escuela infantil porque ante todo hace dos veranos hubo unas 20-25 días que hacía allí muchísima calor y en el consultorio médico del pollo esta también es una grata noticia decir también que ya se han terminado me lo decía me lo comunicaba en esta semana las obras de la planta potabilizadora de agua de oporosmosis para Calamocha Navarrete y Luco es una gran noticia porque con esto y con un millón de euros que nos han venido del gobierno de Algon y que también en una parte hemos puesto el ayuntamiento de Calamocha pues va a hacer que tengamos un agua de calidad en nuestro municipio que no la teníamos por tanto muy pronto esta planta entrará ya en funcionamiento quiero recordar que salió a licitación incluido el proyecto por más de medio millón de euros que no es nada decir también que estas buenas noticias parece que no las quieren escuchar luego dirán que no se les informa se puede informar en la junta de gobierno o donde mejor que en un pleno donde están todos los concejales no solamente los portavoces y también todo el pueblo de Calamocha se han iniciado las obras de ampliación en el polígono agroalimentario de Calamocha decir que a su vez también días pasados se ha dado también permiso de obras tanto a Andesa como a Jancal para ejecutar la tensión media de electricidad que hace falta para que ya continúen las obras de Jancal por tanto es otra excelente noticia decir que el ayuntamiento por su parte tiene 70.000 euros ahí guardados pues para para hacer también una zanja hicimos una otra que nos queda es una buena noticia que también se va a licitar el arreglo de aceras y en tono del Santo Cristo también es una buena noticia que ya se ha sacado a licitación más de 3.700 metros cuadrados de asfaltado y que en breve se va a sacar muchos metros cuadrados para nuestros barrios estos irán fundamentalmente para Calamocha también hay una actuación en Navarrete los encementados de los barrios de Calamocha decir que pronto habrá nuevas licitaciones daremos información al respeto para quien la quiera escuchar decir que la báscula municipal de Calamocha que no teníamos báscula municipal ya es una realidad entonces ahora la tienen que equilibrar y tenemos que aprobar unas ordenanzas pero que ya es una realidad decir que en cuanto terminemos la calle El Coso que se está haciendo ahora está en Valdobras hablando yo creo que está quedando preciosa decir que iremos hacer la báscula municipal de Calamocha en el pollo del Cid por tanto en cuanto acabe la calle El Coso pues la actuación es ir al pollo del Cid que es presupuesto del 2017 que si no la terminamos ese dinero lo perderíamos por eso mismo claro pues teníamos que agilizar estas obras tenemos que priorizar estas obras decir también que ya se ha acabado el elevador de la biblioteca de la biblioteca la sala José de la Payés ya se ha terminado decir que salió a licitación pública y que ningún albañil de Calamocha pujó es decir ninguno presentó nada por lo tanto se tuvo que hacer con la solidaridad de fomento del ayuntamiento de Calamocha que con ese dinero perfectamente lo pudo hacer por lo tanto lo más importante es que es un elevador exterior y cualquier persona con minusvalía va a poder tener accesibilidad una vez más a un edificio municipal y como uno de los objetivos que teníamos el equipo de gobierno anterior acabar con las faltas de accesibilidad y también licencia de actividad al tener la accesibilidad ya podemos tener la licencia de actividad de la biblioteca que no teníamos licencia de actividad en ningún edificio municipal había licencia de actividad y esto sí que no es de risa pues ya con esto no habrá ningún problema en tener esa licencia de actividad últimamente he firmado cinco o seis para que sigan el curso como lo que es en el podio deportivo institución ferial etcétera etcétera seguimos trabajando nuestro teatro no tenía megafonía bueno después de poner el año pasado el sonido todo nuevo pues ahora vamos a poner megafonía vale una buena megafonía propia del ayuntamiento y eso se va a hacer bueno pues en breve yo creo que será en días o en unas semanas yo creo que es una buena noticia también decir que vamos a a meblar acabar acabar de morar la sala José Lapalles y la biblioteca de Calamocha vale es otra buena noticia porque la sala José Lapalles a veces teníamos que pedir a otros pueblos pues para exponer lo que eran mesas cristaleras etcétera etcétera decir yo no estaba pero lo lo anunció aquí en Calamocha creo que fue la consejera yo sí que lo sabía que tenemos 48.000 o tiene en el instituto Calamocha 48.000 euros para el arreglo del tejado del IES es una buena noticia y a decir que este verano acabamos de arreglar todo lo que es el tejado y limpieza de tejado de todo el colegio Ricardo Mayen que eso es competencia municipal este año nos dieron 8.000 euros de ayuda y el resto pues también lo hemos ido haciendo desde nuestro ayuntamiento con lo cual todo el tema de los tejados de nuestro colegio pues están ahora en perfectas condiciones incluido lo que faltaba ya desde obra que era las nunca me sale las canaleras que también las pusimos también con ayuda del convenio entre ambas instituciones decir igual numera sólo 25 en la próxima numera otros 25 que la la pintura de los edificios municipales de Navarrete ya está por concluir por dentro y por fuera ha quedado preciosa ha quedado preciosa invito a visitarlo porque la verdad es que el trabajo que se ha hecho todo en madera interior y luego lo que son las las fachadas pues ha quedado muy bonita y van a ir a Cutanda y Olalla es decir vamos a hacer el recorrido y entonces donde llegan pues dan solución a todos los temas de pinturas como ahora nos llega el invierno el mal tiempo pues ahora tenemos que trabajar más en zonas cerradas y en verano pues más en zonas abiertas decir que se va a proceder a los arreglos bueno o se ha procedido arreglos de vestuarios se va a proceder a hacer una sala de prensa porque además teníamos que arreglar la parte de atrás de la plaza de toros teníamos que invertir un dinero por temas de electricidad porque si no no nos permitían hacer ninguna actuación y entonces eso pues en cuanto acaben las obras que teníamos que terminar por temas de urgencia por temas presupuestarios y en otro caso que era en lo referente al nuevo al nuevo cementerio de Osa de Echago o ampliación del cementerio de Echago pues porque era urgente igual que el del pollo pues porque si si algún vecino se muere lo tenemos que enterrar vale como he dicho anteriormente seguimos con la licencia de actividades de edificios municipales cuesta mucho dinero no se ve pues son cuestiones de seguridad pero si no no tenemos la licencia municipal cosa que es la licencia de actividades cosa que es muy grave decirles a ustedes que como habrán visto se han estado poniendo todas las señalizaciones placas en las muchas calles que faltaban en Calamocha desde hace muchísimos años se han colocado todas las placas de señalización de Navarrete porque no había ninguna y he dado orden para que ya revisen las de Cutanda las de Olalla para poner las placas porque es una vergüenza que no tengan placas de cara a recibir la pura correspondencia los vecinos de estas poblaciones y también a continuación ya están trabajando en ello para proceder en el resto de los pueblos de nuestros barrios que no las tienen se van a comprar más bancos más papeleras más aparcabicis más señales de tráfico para ir atendiendo todas las demandas pues que ya quedan pocas la verdad hay ya pocas demandas de o sea de bancos más de papeleras también algunas de aparcabicis aunque hemos ampliado mucho las plazas de aparcabicis en nuestro municipio señales de tráfico el presupuesto este año lo hemos agotado la verdad es que hemos puesto señalizaciones y continuaremos poniéndolas bueno es también agradable ya sabéis que el lavadeo de lanas estaba en el punto rojo de Hispania y como no pues queríamos que eso desapareciese también he dado órdenes de que se solicite la desaparición pues porque ahora reúnen los requisitos se ha hecho un puente precioso de madera invito a que lo a que lo vean se ha limpiado y según me han dicho los técnicos ya están en condiciones para ello no obstante hemos pedido ayudas a la DGA para hacer otras actuaciones en patrimonio del río Jiroca por tanto yo creo que también es para darnos la enhorabuena decir que bueno desde Fomento el Ayuntamiento de Calamocha solicitó actuaciones en el castillo de Cutanda decir que nos han concedido ya de facto 33.671 euros para el vallado y protección del castillo de Cutanda porque además está en una zona peligrosa porque la carretera pues pasa pasa al lado y también decir que bueno que en estos días no sé si a hoy en estos días interiormente se habrá acabado el nuevo consultorio médico de Cuenca Buena algo que vamos que se ha hecho poco a poco pero que en estos momentos creo que ya lo habrán pintado las puertas están compradas los baños y por dentro está ya totalmente terminado ya les he dicho que en cuanto puedan liciten lo que es la parte exterior para hacerlo con el material adecuado para que no haya que pintarlo de forma de forma continua y bueno son las 25 buenas noticias que queríamos ofrecer a los concejales y también al pueblo al municipio de Calamocha así que se acaba la sesión se acaba el pleno ordinario de esta sesión 9 y 22 minutos termina de esta manera el pleno ordinario vamos con unos consejos publicitarios y preguntamos a los portavoces políticos por un balance de este pleno ordinario que ha terminado en estos momentos muy buenas noches pues volvemos a esta televisión con este salón de plenos en Calamocha para hacer un pequeño balance con los principales portavoces políticos del último pleno ordinario que se ha celebrado hace tan solo unos minutos como saben pues bueno nuevos actores en este caso nuevo orden para poder tomar un turno de declaraciones tras la dimisión de los concejales no adscritos en este caso en el equipo de gobierno así que es el turno de Ramón Quirol en este caso portavoz concejal del grupo no adscrito Ramón buenas tardes buenas noches buenas noches bueno vamos a intentar te lo comento a ti como concejal incluso a todos los telespectadores que nos están viendo en estos momentos en directo ser lo más aséticos posibles evidentemente así que vamos a preguntaros directamente pues por un balance del pleno para que cada uno saque sus propias conclusiones a ver hoy ha sido un pleno un poco atípico porque tanto por mi parte como por parte de todos es la primera vez que está que nos enfrentamos a un pleno así que a partir de ahora yo creo que serán así un poco más vistosos un poco más las opiniones políticas de cada uno más o menos estamos ahí un poco en tierra de nadie porque nosotros hemos trabajado durante tres años en este equipo de gobierno el cual muchas cosas de las que se están haciendo y venciendo pues son de este pleno y nos comparten a nosotros y muchas de ellas pues son por la situación de las que estamos fuera del equipo de gobierno entonces ahí es un poco complejo la realidad del pleno porque si miramos hacia atrás todos plenos ordinarios han sido cuatro pinceladas cuatro puntos sin mucha más sustancia de lo que hay y luego pues las rogos y mociones las cuales cada partido políticamente dice sus cosas entonces nosotros como tal pues siempre nos hemos presentado por trabajar con Calamocha y lo que siempre hemos dicho desde el principio pues he dado claridad acabar las cosas que se han empezado y que hay que terminarlas y poner un poco más en orden en claridad lo que es el ayuntamiento de todo digo muchas veces claridad porque es lo que hasta ahora en las legislaturas anteriores pues es lo que se veía un poco más opaco y ahora lo que queremos que sea más aclaro y que las cuentas estén a flor de piel para todos y que no haya una oscuridad entonces nosotros pensamos que esos niveles de claridad o de de transparencia de educación de respeto pues han traspasado y por eso estamos un poco no me gusta que mis compañeros de corporación se vayan del salón de actos pero tampoco me gusta que nos tengamos que enterar en el pleno o en Facebook de las cosas que hace el ayuntamiento por eso están los consejos por eso están muchas cosas para aclararlo lo primero pienso que tenemos que ser los once representantes que estamos en el pleno y luego pues aclarar la gente Facebook palabras y con tal como te comento yo estaba en equipo de gobierno y sé lo que digo pero también no me he enterado de muchas cosas o lo que sé por eso en las circunstancias en las que estamos más o menos es un poco la claridad o lo que quiero decir porque lo que nosotros hemos trabajado presentado es por calamocha y hemos perdido mucho y no nos acordamos a lo mejor de lo que se ha perdido desde el principio de la legislatura los concejales no adscritos que hemos perdido y hemos hecho mucho y ahora nos están dando golpes a ver yo soy el mismo que hace un mes hace tres meses yo también quiero un poco de respeto sobre mi persona sobre la gente que nos ha votado estemos o no estemos en ningún partido político digo respeto de todos tanto yo sobre todos como todos sobre nosotros esto no es una cosa los once que estamos ahí somos once personas elegidas por el pueblo un poco de respeto por el alcalde hacia todos como todos por el alcalde yo creo que estamos todo el conjunto de trabajar por el pueblo como ha pasado una moción no puede ser que una moción la presentemos todos los grupos políticos y la presenten al alcalde a ver es una moción muy importante que parece que la hemos pasado que no hemos explicado ni lo que era la moción es una moción muy importante porque ahora el pueblo de Luco o la ribera del Giloca le van a hacer pagar por utilización del pantano y eso no hay derecho porque el pantano se hizo para unas circunstancias ahora que pasa que tenemos que pagar todos pues eso era mucho más importante y nos hemos ido más en que si Manolo Rando políticamente la vota como el PSOE o que si todos partidos políticos es una cosa que tenemos que luchar todos por todos y si vamos así iremos un buen camino iremos para adelante y cuando están elecciones dentro de cuatro días y aquí está pensando cada uno en su puesto más adelante ya lo dije dos plenos anteriores y lo diré siempre a ver elecciones pues hasta que sea un mes de elecciones antes si se disuelva el ayuntamiento y con todo tenemos que luchar por lo que hemos trabajado esa es mi opinión y veo que es el resumen a unas pinceladas muy grandes de lo que ha pasado hay cosas importantes pero ya lo hemos visto a partir de ahora las culpas mías todo justamente de todas mociones la única moción que sale a reducir es la que Ramón Querol está trabajando con el abogado y con archivos que tengo todo preparado para hacerlo todo junto cuando el abogado puede hacerlo y nos reunamos y siempre sale a reducir Ramón Querol sale a reducir el único que no ha dicho las cuentas de la feria pues las culpas para mí pues para mí las culpas que vamos a hacer hay que ser positivo yo estoy luchando por lo que lucho y lo que hace falta es hacer las cosas bien y siempre estarás respaldado por tu trabajo ni más ni menos agradezco agradecemos Ramón Querol pues bueno las sinceras declaraciones sobre todo porque bueno sí que estábamos un poco en la expectativa de conocer de cerca como afrontabas un poquito este pleno después de esa dimisión y también un poquito como decías que hablas en tu nombre y en nombre también de Fabiola que no ha podido asistir a este pleno y que le has disculpado también además de un poquito los dos temas que has tocado esa moción y esas cuentas que al final todavía no has dado porque consideras que no es el momento oportuno algún punto más que destacar en este pleno y que quieras contestar A ver como te he comentado son cuatro puntos simplemente porque de los de los ocho puntos son la mitad burocracia se ha retirado un punto del orden del día porque lo que habría que hacer es hablar con con la gente con los afectados lo por lo que no se puede para beneficiar a unos a unos perjudicar a otros hay que hablarlo esto no el ayuntamiento no solo son técnicos son técnicos y políticos políticos puestos por la gente para que hablemos con la gente para que no solo perjudicial y no solo técnicos yo pienso que los técnicos sí pero el político que está atrás es el que tiene que hablar igual que hablo con carrocerías morir tiene que hablar con los perjudicados entonces hay que hablar hay que dialogar no solamente técnicos y el otro punto que era el de la feria lo he dicho bien claro se lo he dicho como ruego que no ponga excusas a ver hay cuatro personas en la junta de la feria de los cuales uno será alcalde otro lo hace el pleno y son los dos de la DGA entonces hay tres personas puede seguir trabajando pueden pagar nóminas pueden pagar facturas no se puede paralizar si tienen que pasar y tienen que ir a Rufaza y firmar pues que venga Rufaza y firme y si tiene que venir Juan el de la DGA pues que venga y firme y que firme lo que no puede hacer es paralizarlo ¿por qué se llega a esta situación? porque nos hemos presentado hoy no hemos sabido ni quién a los los concejales delegados no sabemos nada a ver nosotros decimos lo que pensamos bien que por el ordenador pues podamos acceder y hacerlo todos tenemos un trabajo y trabajamos lo hacemos cuando podemos pero una reunión de portavoces de mirar los problemas de los 25 puntos que ha dicho que son beneficiosos pues yo pienso que deberíamos de comunicarlo más y haber más reuniones políticas no solo técnicas porque si solamente mandan los técnicos en el ayuntamiento no hace falta elecciones no hace falta políticos que vengan los técnicos y que hagan técnicamente todo ¿para qué queremos a políticos si realmente lo hacen todos los técnicos? es una pregunta que la que tenemos que hacer entonces por eso son muchas de las circunstancias las cuales no no estamos de acuerdo o de la forma de la que nos hemos puesto en esta en esta situación Ramón Quirol gracias por estar con nosotros representando en este caso el grupo no ha escrito y por también pues bueno brindarte en este caso también cuando hemos comentado que el orden cambiaba pues obviamente a estar dentro de la legalidad y a darnos declaraciones gracias nada a vosotros y lo que haga falta nosotros estamos por trabajar por Calamocha y si hace falta alguna más pues para eso estamos muchas gracias a vosotros esas son las declaraciones de Ramón Quirol estamos por trabajar para Calamocha seguimos esperando a más concejales que son portavoces a la vez y que están dentro de este pleno en este caso ordinario hablamos ahora con Miguel Pamplona él es portavo de Compromiso con Aragón concejal también vamos a pedirle que se ponga más o menos en el plano pues bueno para continuar también realizando la misma pregunta que vamos a ir un poquito realizando a todos aquellos que van a pasar por estos micrófonos balance que hacemos de este pleno ordinario Miguel Pamplona buenas tardes hola buenas tardes bueno el balance de este pleno es un pleno curioso porque se ha invertido la representación hemos pasado ocho en el equipo de gobierno a tres en la oposición y en estos momentos hay un trío gobernando y ocho en la oposición este es el balance inicial político de la situación del ayuntamiento Caramucha por cierto lamentable porque desde luego la gente que se va no se va porque le den pasteles de un día para otro se va porque de alguna manera alguna explicación tendrá normalmente cuando uno se va es porque o no se han cumplido los acuerdos o porque no se trabaja correctamente la prueba está que ese equipo que en un principio se presumía del equipo más potente pues resulta que se ha quedado en lo que le he dicho al alcalde tres tres es un trío no es un equipo entonces esta es la parte política que quiero poner de manifiesto porque entre otras cosas la gente que se ha ido requiere un respeto y desde luego su opinión es más que válida pero que desde luego nadie se va porque ha cambiado el aire esto está claro se va porque uno no ha cumplido sus compromisos y cuando en un trato no se cumplen los compromisos porque cada uno se va por su lado eso está claro primeras declaraciones de compromiso con Aragón evidentemente para ubicar el nuevo panorama en este pleno en este salón de plenos además de esta opinión se han tratado más puntos en este pleno con que se queda Miguel que es lo que quiere un poquito también destacar bueno dentro de los puntos que se han tratado en el ayuntamiento bueno creo que ha sido un aviso a navegantes el tema del representante de la feria cuando no te aprueban los demás el representante de la feria creo que tienen que hacer mirar se tiene que hacer mirar que realmente tiene que negociar esto no se puede hacer vía decreto o resoluciones como se está acostumbrado en el ayuntamiento creo que se tiene que negociar y desde luego bueno pues ceder como pasa con todas las cosas cuando no tienes votos suficientes tienes que ceder no puedes actuar con prepotencia en el sentido de nosotros por ejemplo nos hemos salido del pleno es que no tiene sentido que a nosotros nos comunique lo que va a hacer en el punto después de terminar el pleno esto lo entiendo que se lo comunican los vecinos una información extendida amplia y sabrosa para los ciudadanos de cine pero en el ayuntamiento se tiene que regir por lo que son las comisiones y por lo que son los elementos de trabajo que te permite el reglamento de la ciudad no funcionamiento no nos podemos enterar a la vez de los demás de temas que luego hay que votar por lo tanto creo que son cosas que cada uno tiene su estilo pero desde luego creo que la calle se equivoca no tiene 8 tiene 3 y desde luego como quiera actuar con arreglo a 8 el mismo se va a equivocar no se van a equivocar los demás bueno te voy a preguntar por si porque te has levantado pues antes de terminar ese pleno y has marchado pero más o menos y has contestado ¿no? si si no me he levantado por una razón porque las humilías aparten o sea el pleno termina se ha acabado la humilía entonces si Manolo quiere dar a conocer 40 proyectos me parece estupendamente estamos hablando de legislatura si ahora ya podemos hacer balance de lo que se ha hecho o sea no es cuestión de lo que voy a hacer no va a ser que el último día haya un pleno y diga vamos a hacer 100 puntos sí señor está estupendo hay que empezar a hacer el repaso de lo que se ha hecho ¿eh? o de lo que se está haciendo porque claro hace 11 meses se decía este año el año 2018 va a ser un año fructífero un puesto de trabajo se va a hacer no sé qué bueno no voy a entrar en nombre de actuaciones ya vendrá el momento de hablar de actuaciones y de ciertos asuntos que acontecerán lógicamente pero esto ha pasado en todas las legislaturas si esto no es nuevo hombre lo que no puede ser es un populista en el sentido de todo vale todo es bueno para y al final pues bueno ahí están los temas que cada uno tiene sus flecos eso está claro y de hecho ha habido preguntas en las cuales pues bueno hombre que hagas una pregunta de que hay que arreglar una orilla río y te digan que eso lo ha estudiado la fundación que bien que me parece muy bien pero es que la fundación es la fundación la fundación es la fundación y el ayuntamiento es el ayuntamiento y esto tenemos que entenderlo porque si no al final una cualidad de amigos deciden lo que hay que hacer en el ayuntamiento y esto no es así por mucho y por mucha inteligencia que haya concentrado en la fundación que yo no lo dudo o sea respeto a las personas cada cosa en su sitio nada más en ese sentido y en cuanto al pleno de hoy bueno ha habido muchas sustancias en preguntas que lógicamente claro cuando llevamos tres años y medio aprobando mociones y no ha habido ni una sola nota de ninguna hombre la cosa hay que ser preocupante claro podemos hablar de la relación de mociones que se han aprobado la Renfe la de lluvias la de los embalses la del polígono la del suelo un montón y bueno y la caída de árboles ya no es una casualidad aquí árbol que sé que sé que está derecho hay que tirarlo si se ríen y todo cuando se le dice o sea no ha visto ahí algún concejal como se ha sonreído por cierto no era aquí pero vamos estas son cosas que habrá que tratar con cierto respeto en ese sentido entonces claro ahora estamos en el tiempo no de anunciar no de anunciar que para suya está el portavoz del ayuntamiento en los medios para anunciar cosas ahora estamos en el punto de pasar resultado de decir señores esto se ha hecho esto se ha terminado esto estamos estos proyectos tenemos estos proyectos se han hecho y proyectos aprobados por comisión aprobados por comisiones de estudio no como las comisiones que hemos hecho hoy hoy hemos hecho unas comisiones a las dos en punto de dos a dos y media nos han pasado dos informes jurídicos que hace falta por lo menos alguna hora o algún día para hablar para conocerlos y para ver que se ha informado oye te quieres creer que a las cuatro horas había un pleno esto no hay en ninguna administración municipal vamos que se prestigie de ser un ayuntamiento medio serio las comisiones son de estudio pero tienen un tiempo para poder proponer oiga por favor pero como se puede hacer una comisión que hemos tenido una comisión en dos meses y luego dice que no venimos pero si ha habido cinco comisiones que no se han reunido en tres años y medio las que he citado en el pleno las que he citado bueno una curiosidad un acta con cinco comisiones a la vez para un punto que a lo mejor le corresponde la presentación a la alcaldía vamos ya vale de populismos y ya vale de vendenos aquí la moto como si esto fuese una Harley Davidson aquí ya nos vamos conociendo todos y desde luego la única manera de saber si un trabajador es bueno es cuando trabaja entonces cada uno que se ponga en su sitio o sea esto de que vamos a hacer es que esto está mal oiga oiga vamos que usted ha tenido aquí muchos anuncios y ya es hora de que va pasando resultados yo estoy encantado de la vida de que pasen las auditorías hombre si no pasa absolutamente nada y los inventarios el patrimonio de cine ahora lo que debemos estar es echando la culpa a los de atrás porque quitando lo que ha hecho él ya le adelanto el resto lo han hecho otros o sea si Calamucha es lo que es y quitas las cuatro calles pintadas sin gas que parece ser que hemos hecho más obras como ha dicho que en la vida vamos o yo estoy ciego y desde luego no tengo pinta de estar ciego y menos en las obras hombre que nos diga que ha hecho más obras que nadie pero será posible este hombre pero si se creen sus mentiras hombre esto hay que ser realistas ¿cuántas obras han pasado por comisión? ninguna ¿cuántas obras han aprobado? ninguna ¿cuántas facturas hemos aprobado los demás concejales? ninguna pero ya esto es transparencia esto más que transparencia este tío se le ve el plumero así de sencillo más claro ya no lo puedo decir gracias Miguel Pamplona por estar con nosotros esta noche a vosotros a vosotros por tener la oportunidad de una vez cada dos meses poder decir lo que quiera muchas gracias esas son las declaraciones de compromiso con Aragón por Aragón a través de Miguel Pamplona seguimos con más turnos de declaraciones en este caso recibimos al responsable del Partido Popular Rubén Navarro que ya entra por aquí también para hacer balance de este de este pleno ordinario como les decimos que terminaba sobre las diez de la noche y que seguimos aquí contando Rubén buenas tardes buenas tardes buenas noches gracias por atendernos en directo si estamos preguntando un poquito balance de este de este pleno y declaraciones también por parte de este caso del Partido Popular bueno pues quiero recordar que el Partido Popular está para para trabajar por y para Calamocha y eso estamos haciendo exigimos transparencia le pregunto pues temas de remanente pues si yo lo que le vamos a pedirte como es así si para que se vea bien así se ve de frente y continúo pues pregunto temas de remanente para que para que lo sepan todos los vecinos no me lo tienen que porque informan a mí yo lo pregunto para que los vecinos lo sepan eso se llama transparencia con el tema de por ejemplo de la calle de Coso pues bueno pues a mí me gustaría tener un centro histórico pues uniforme igual ya vemos que el tema de la calle las calles del centro histórico están todas con hormigón fratasado y acerar de Rodeno y yo creo que están bueno pues este es el mejor o peor pero hay que llevar un orden ¿no? dentro de un centro oiga está cambiando una calle pongan las tuberías que es que el día de mañana se romperá una tubería pues a reventar baldosas además creo que dijo él creo que dijo él que no haría un palmo de calle sino cambiar un palmo de tubería yo creo que no está cumpliendo y bueno el tema de la moción pues es una aprovecha que dijeron en el Congreso ¿no? se aprovecha de los regantes para ponerse su medallita del Grupo Socialista por eso fue la unión de la oposición a poner una moción por todo grupos políticos con el mismo escrito simplemente no sé si se enteró bien o no pero vamos eso es un oportunismo que se llama ¿no? Como bien dices es más o menos vas haciendo ese balance de este pleno además ha habido distintos puntos que como como portavoz del Partido Popular pues no sé también qué opinarás ¿no? incluso ha habido uno de ellos que se ha votado en contra que ha sido también muy comentado cuando se ha tenido que designar a un nuevo concejal en este caso con un nuevo cargo que es el de ferias Bueno ya lo he dicho bueno yo creo que estando en minoría estando tres concejales de once pues bueno yo creo que tenía que haber pactado ese cargo es lo que se suele hacer en estos casos pues tenía que tener un poco más de consenso con todos grupos políticos todos portavoces y poder y así poder llegar a un consenso que es lo vamos lo normal y lo justo y más en este caso que está en minoría pues no sé no sé si hay algún dato más que quieras comentar que nos hayamos dejado sí pues bueno pues eso simplemente pues que que se le haga saber pues que que está en minoría y que hemos hecho un escrito para solicitar un consejo extraordinario de fomento y otro de cultura para los días cuatro y cinco de diciembre para ver la transparencia que según él el alcalde tiene tiene sus manos a ver que pasan los consejos gracias Rubén por estar con nosotros hoy buenas tardes gracias bueno pues estas son las declaraciones por parte del portado del partido popular ubica también un poquito este nuevo escenario son sus declaraciones como les decimos continuamos en directo en estos momentos son las nueve nueve menos diez menos diez perdón diez menos diez de de la noche seguimos en directo como les decimos vamos a ir tomando declaraciones de todos ellos de este pleno ordinario y es el turno del portado del partido aragonés Joaquín Piribañez buenas noches hola muy buenas noches bueno estamos un poquito preguntando a todos aquellos que habéis pasado por aquí que estáis en estos micrófonos balance que hacéis de este pleno ordinario bueno la palabra lo dice ordinario bueno había nueve puntos del orden del día cinco eran de andar por casa y otros tres repetidos a partir de ahí bueno pues vamos a ver cómo solucionamos esto vamos a decir vamos a hacer vámonos a qué resulta que llevamos dos meses sin hacer ninguna comisión hoy hoy hemos hecho dos una con un punto y otra con dos sobre temas y ha tratado en en plenos anteriores hombre creo que la importancia de los puntos del orden del día además del que se retiró la importancia de los puntos del orden del día y la profundidad de cada uno de ellos dice lo que está haciendo este equipo de gobierno ahora mismo cambiar un concejal como responsable de la institución federal sin decirnos nada pero vamos a ver esto es un pitorreo este hombre es un pitorreo auténtico menos mal que se lo cree porque si no se lo creía ya sería la leche tendría un problema real pero después de 20 días que hace hoy de que firman la renuncia a los concejales que no haya tenido la delicadeza y el respeto a los que somos elegidos por el pueblo de Calamocha de decirnos esta es la idea pero como me puede decir que estamos que tenemos que mirar los sistemas informáticos y luego decirnos que no venimos entonces miramos los sistemas informáticos o venimos o hay alguna posibilidad de que se baje del burro el alcalde y diga tenemos un problema Houston y lo tenemos que solucionar porque hombre tengo que recordar una vez más que por motivos personales por motivos personales el partido de Aragonés no tiene alcaldía por motivos personales y esa juerga de 8-3 se ha pasado a 3-8 y lo ha hecho el solico no ha necesitado a nadie no pensarán la gente del pueblo que ha cuidado también a todos que se han ido por exceso de gratitud vamos blanco en botella ahora puede decir lo que le dé la gana pero creo que los concejales que tenemos la credencial de electos por los vecinos de Calamocha nos merecemos el respeto de ser informados en comisiones informativas tampoco hace falta nada más pero hombre someternos aquí a qué guapo que soy qué alto y demás delante de todos hombre por favor que coja mañana la televisión que depende qué información quiera dar saldrá o no como ya ha ocurrido en otras ocasiones y que diga lo que tenga que decir y que diga lo que tenga que decir pero hombre vamos a hacer un pleno dinámico y cuando le pregunten cosas cuando le hagan preguntas que responda a las preguntas no a lo que le dé la gana no a lo que le dé la gana y que no nos diga que sí queremos trabajar que hemos presentado en las sociedades municipales escritos para llevar a cabo un consejo de administración en cada uno de ellos y hacer propuestas y hacer propuestas en el sentido de vamos a hacer las cosas como Dios manda hombre que no nos podemos enterar que se está trabajando en la báscula porque veamos a los funcionarios del ayuntamiento que no nos podamos enterar de que se está trabajando o que se está o que se han contratado o las actuaciones que va a tener lugar estas navidades a través de Facebook pero ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? y dice que es transparente pero hombre ¿cómo no va a ser transparente? si se le ve el plumero hombre por favor por favor un poco de dignidad y hombre debería de pensar que si de ocho se han quedado en tres todos son por motivos personales aquí nadie sabe cuál es la realidad aquí nadie sabe cuál es la realidad por cierto la concejal que se marchó en la lista ponía del PSOE no independiente la única que he visto independiente ha sido a Fabiola en la lista yo no sé si era afrillada o qué porque no tengo ningún interés en saberlo pero hombre ¿qué pasa? que ahora que se ha ido y ahora que están haciendo y ahora que he contratado una empresa y ahora que resulta que ah no es del PSOE claro que los del PSOE somos la leche hombre por favor un poico de respeto y un poico de dignidad y si quiere y si quiere bueno si tan amparado se siente y tan reforzado que se siente oye se siente oye pues hay una situación democrática que es una cuestión de confianza que la ponga que la ponga porque hombre si al final tres en la situación que están los tres van a tener más razón que ocho que se han ido por distintos motivos porque hombre aún me viene a la cabeza una denuncia que el alcalde reconoció que el alcalde dijo con la exteniente de alcalde que le había reconocido Miguel Pamplona que se había llevado el dinero que absuelven al concejal del ayuntamiento y que no pasa nada vamos no me imagino que se le ocurra a Peribaña crucificado todos los viernes a Jesucristo sobre el viernes pero a Peribaña todos los viernes hombre por favor un poico de respeto a lo que significan los concejales un poco de por favor que a mí me pidieron la dimisión varias veces por algo que todavía no se ha visto por algo que todavía no se ha visto hombre es que al final es que al final te tienes que enfadar no te puedes llamar es falso es falso y es falso pero ¿quién es falso? ¿quién es falso? porque hombre que te digan que ya os hemos respondido después de un inscrito de dos años joder perdón que igual hay niños viendo la televisión ¿eh? hombre es que ya está bien hemos preguntado a Miguel Pamplona porque ha sido uno de los cuatro concejales que se ha levantado a las 9 y 5 de este salón de plenos el partido de Aragonés lo ha hecho al completo y bueno yo creo que esto también merece una reflexión porque os habéis levantado y os habéis ido hombre nos toma el pelo nos toma el pelo este hombre pero vamos a ver es que yo como concejal no merezco una información de cuestiones que el hombre que el señor dando dice aquí de verdad que no de verdad que tenemos que tener una comisión unas comisiones informativas para salvar para salvar los puntos del orden del día del pleno hombre si es tan transparente como dice pues que dé alguna información a los concejales que dé alguna información a los concejales porque a fecha de hoy no conocemos una obra que tenga un proyecto no conocemos una obra que diga se necesitan tantas horas tanta inversión tanta no sé no venga trabajadores del ayuntamiento desde que se votó en junio creo recordar en junio en contra una propuesta de contratar dos personas mal no se ha convocado un consejo de administración en fomento hombre ¿dónde está la transparencia? ¿dónde está la transparencia? hombre y si su situación de salud lamentablemente es tan delicada pues que cuente con alguien y que delegue el transparente que delegue que el pleno pasado lo tuvo que hacer el señor señor Querol sin delegación que delegue no es tan transparente que delegue bueno esto es un poco las declaraciones por parte del partido de la conez pero algún tema más que algún punto más que quiera destacar dentro de del pleno puramente dicho de esos puntos que se han votado que ninguno habláis de esto hasta que nos os pregunta bueno de los puntos del pleno estamos hablando de del error entre comillas que observó el tribunal de cuentas que una vez más en otro pleno extraordinario hemos tenido que retrotraer las actuaciones a momentos concretos porque como corría prisa lo firmó el alcalde por decreto oye es que si no recuerdo igual hay cuatro o cinco resoluciones de alcaldía que hemos tenido que aprobar en pleno porque al parecer hombre que no es al parecer que no es al parecer y el tema de de la modificación urbanística del solar chico pues hombre si ya te presentan alegaciones hace cuatro meses y tienes que solucionar el tema no no enfrentes al ayuntamiento a decidir vamos a echarle una mano a unos vecinos pero que lo paguen otros yo creo yo creo que que no está fino no está fino entre otras cosas porque no tiene ningún interés porque si hubiera tenido interés igual que que dice que se reúne con cientos de personas por las mañanas por las tardes los fines de semana hombre que es uno y hay una alegación que cuesta muy poco que igual que el alcalde sabe que fue el abogado del ayuntamiento el abogado sabe perfectamente como están estas cosas así que bueno manos a la obra y si él no puede por la circunstancia que sea porque tiene muchísimo trabajo porque para mí es el alcalde que más trabajo tiene y menos mal que está el alcalde porque si no igual nos salía la luz pues que delegue que otros tenemos igual más experiencia y quizá la misma disponibilidad que delegue gracias gracias a vosotros estas son las declaraciones del partido aragonés vamos también a tomar declaraciones en este caso al partido socialista por un lado hablaremos con su portavoz Maite Beltrán y finalmente es el alcalde Manolo Rando quien venga a también dar la opinión de este pleno ordinario continuamos como les decimos es el momento de dar las buenas noches a la portavoz del partido socialista Maite Beltrán buenas tardes buenas noches buenas tardes buenas noches a todos os digo buenas tardes noches en cualquier caso estamos preguntando un poquito y es la pregunta que hacemos a todos los concejales que paséis por aquí balance de este pleno y empezamos por ahí bueno pues ya lo ha visto la gente tenemos ahora una oposición en bloque que dice que estamos en una posición de debilidad de minoría que están por trabajar por calamocha que es su único objetivo bueno pues ya no sé si hablar de equipo de gobierno ya directamente del partido socialista lo que ha hecho desde el minuto cero en el que tomó posesión pues de la alcaldía de calamocha ha sido efectivamente eso trabajar por calamocha y por sus barrios desde el minuto cero y es nuestra intención seguir haciéndolo hasta el último segundo de descuento ese ya cercano 26 de mayo si realmente su intención es trabajar por el pueblo lo que les diría es que nos dejen seguir trabajando que es lo que hemos hecho con ayuda y sin ayuda y entonces la mejor manera que pueden tener de trabajar por su pueblo es seguir dejándonos pues gestionando que es lo que hemos hecho hasta el momento y bueno y a la vista de todos está las cantidades que han llegado al ayuntamiento de calamocha pues para acometer proyectos muy importantes en calamocha y en todos sus barrios las mejoras que se han hecho a nivel de asfaltados y que se siguen haciendo tantas cosas que estaban dejadas de la mano de Dios durante años y años y pues ahora gracias a un trabajo constante como digo desde el minuto cero pues están haciendo paso a paso una detrás de otra y que bueno que si no contamos este mes de diciembre que es un poco pues así festivo entre que nos ponemos y no las compras navideñas ahí tenemos la Navidad y ya se descuenta ese mes de mayo de elecciones nos quedan cuatro meses cuatro meses que nuestra intención es seguir trabajando porque todavía queda mucho por hacer queda ilusión quedan proyectos y vamos es nuestra intención agotar todas nuestras energías trabajando si nos dejan si nos dejan primera concejal que pasa por estas cámaras y nombre la palabra ilusión porque hasta el momento cuando hemos pedido un balance del pleno y lo hemos hecho así abiertamente pues bueno todos han ubicado un poquito la nueva situación el nuevo paisaje que tenemos ahora la nueva fotografía de este pleno pero pues me llama la atención y me gusta mucho que también salga la palabra ilusión lo decías tú Maite comentaba el alcalde 450.000 euros por un lado 200.000 por otro taller de empleo con 185.000 por otro en fin que casi hemos hablado ya de más de medio millón de euros que van a llegar y que como bien dices son proyectos para ir trabajando además en este pleno dos puntos importantes bueno por un lado intentar poner a un nuevo designar a un nuevo miembro que esté detrás de toda la concejalía de ferias que no ha sido posible y por otro también esa modificación salvo esos dos puntos bueno yo creo que ha sido un pleno donde no solo ha habido un nuevo panorama sino que también ha habido muchos buenos anuncios si es que al final yo creo que nos tenemos que quedar con eso empeñarnos en las cosas negativas y en todo lo que no sé a su juicio está mal empeñados en eso en no sé que no que no sea no sé que no se ha reunido que no en fin es que se ha seguido trabajando exactamente igual que tenemos que comunicar si estamos haciendo exactamente lo mismo que como digo desde el minuto cero trabajar que para eso estamos aquí para eso nos han elegido y para eso somos concejales para trabajar y bueno yo que sé de verdad es que la ilusión y el esfuerzo es que nos sobra solo hace falta que nos dejen ejecutarlo y llevarlo a término no sé es muy fácil hablar también de que no se nos comunica de que no estamos informados de que no hay transparencia pues esta mañana ha habido comisiones yo tengo entendido que las comisiones siempre se celebran antes de los plenos ahora y antes vamos así lo tengo entendido yo que sé cuando te vas preparando una comisión y lo hablas pues con los trabajadores del ayuntamiento se hacía así ahora y se hacía así antes tenemos con anterioridad los puntos del orden del pleno si ya sabes el día que es la comisión y ves que es un tema que necesitas preparártelo más pues bueno aquí están los trabajadores del ayuntamiento a la disposición de todos nosotros para que les consultemos las dudas y en el momento tú te sientas con ellos ellos vamos te clarifican todo lo que en sus manos está hacerlo entonces pues al final un poco vuelvo a lo mismo es trabajo el que quiere trabajar las puertas del ayuntamiento están abiertas para todos solo hay que venir y sentarse y currárselo currárselo estudiarse los casos se ha retirado un punto del orden del día pero bueno a lo mejor hacía falta coger el coche y pasarse por allí para recordar de qué solar estamos hablando de cómo son los viales en qué situación de atender a los informes que se han presentado y que se han requerido por parte del ayuntamiento pues para llegar a unas conclusiones y dar digamos una solución al tema pero claro si no se hacen esas cosas es muy fácil no sé hablar sobre el aire si no se ha trabajado si luego es muy fácil decir no me han informado si eres miembro de un consejo de administración y no asistes si formas parte de la fundación San Roque y no asistes si te levantas al final del pleno para mí eso es una falta de educación lo siento para mí es una falta de educación anteriormente han sido los regos y preguntas todos han querido ser escuchados por el alcalde y por el resto de concejales escuchados atendidos y respondidos y no interrumpidos y cuando el alcalde el alcalde su alcalde el alcalde de todos está hablando se levantan y se van se han ido hoy pero otros ya lo han hecho en ocasiones anteriores no sé ese mismo respeto que pides para ti creo que los demás también se lo merecen y no sé no sé si me dejo algo más que quieras comentar bueno quizás sí que me gustaría apuntar el tema de la moción de los regantes de Luco de Giloca pues no sé hay veces que el refranero sabio piensa el ladrón que todos son de su condición el alcalde el alcalde lo ha dicho y es que es así Manuel es así no había ninguna intención en presentar esa moción para que fuera una medalla del grupo socialista se le hicieron llegar y con el objetivo de que no cayera en el olvido se presentó para que fuera incluida en el pleno y se tuviera en cuenta se comunicó al resto de concejales en el momento que se recibió en el ayuntamiento se hizo extensiva al resto de concejales ahí estaban las fechas en que fueron presentadas unas y otras y bueno ya se ha visto que la primera intención del alcalde ha sido unificar ambas mociones y presentarlas de forma conjunta no lo han querido ni escuchar o sea lo que te están criticando a ti de que no eres transparente de que no haces consenso no lo han querido ni escuchar su postura era no la nuestra retírala tú pues bueno vamos si es por eso la retiramos y en cuanto a la elección de un representante en la institución ferial que también lo han tumbado todos ustedes lo han visto pues la propuesta de alcaldía y de este equipo de gobierno ha sido un poco la propuesta que se ha venido haciendo a lo largo de la legislatura hasta este momento quien ha sido el representante del ayuntamiento en la institución ferial pues el concejal delegado de ferias inicialmente fue Silvia Lario después ha sido Ramón Querol y ahora el nuevo concejal de ferias es Daniel y entendíamos que nadie mejor que él podía ser el representante del ayuntamiento en la institución ferial porque va a ser el que esté trabajando allí y va a ser el que tenga el conocimiento de todo lo que allí se está realizando y bueno simplemente eso gracias por atendernos Maite Beltrán gracias a vosotros bien pues hasta aquí las declaraciones de la portavoz del partido socialista es turno ahora de hablar con el alcalde de Calamocha 16 minutos de la noche ya podemos decir buenas noches queridos telespectadores vamos a estar con unos pequeños cambios técnicos nada unos minutos y mientras tanto les recuerdo que va pasando por aquí Manuel Lorrando el alcalde de Calamocha y que bueno pues con él vamos a hablar también durante un ratito vamos a pedirle declaraciones y comenzaremos pues por la por la misma pregunta que que bueno le hemos hecho le hemos hecho a todos buenas noches alcalde buenas noches si me permites Nuria he tenido un fallo en el pleno y quiero subsanarlo como no he podido antes quiero dar la bienvenida a don Miguel Maidal Zapater el nuevo policía local de Calamocha y por otro lado también quiero dar la bienvenida a los nuevos a los nueve nuevos efectivos de la guardia civil en Calamocha sean bienvenidos agradecer a la subidación de gobierno que nuestra comarca de Giroga tanto en Calamocha como en Monreal como en el resto de la provincia haya muchos más efectivos y en el caso de Calamocha pues la plantilla se haya completado así que bienvenidos a todas las familias espero que se encuentren muy a gusto entre nosotros bueno pues además de esos 25 puntos en asuntos de alcaldía también el alcalde nos da en este caso pues una buena nueva que no ha podido dar al principio del pleno más efectivos que sin duda pues suman también al municipio alcalde buenas noches lo primero de todo como le decía y bueno es que con ningún portavoz ni concejal he querido evidentemente pues poner ningún adjetivo porque no es mi labor ni muchísimo menos pero por aquí por estos micrófonos han pasado desde un pleno ordinario como dice la palabra ha estado un pleno que de alguna manera ha sido no conflictivo pero sí que la palabra era a ver si la quiero recordar era cómico era cómico en fin ha habido un poco adjetivos para todo y también lo que encontrábamos en las declaraciones de los portavoces políticos era lo primero de todo ubicar del nuevo la nueva fotografía que tenemos en el pleno donde había 8-3 y ahora 3-8 en cualquier caso esas han sido algunas de las declaraciones que nos han dado yo se lo comento pues para que también como no ha visto las declaraciones vaya sabiendo pero tengo que hacerle con estas declaraciones pues la siguiente pregunta balance de este de este pleno y cómo lo calificamos si bueno pues el balance de este pleno es que vienen las elecciones ese es diríamos el primer punto que faltan realmente 5 meses para iniciar las elecciones la segunda conclusión que hay que trabajar que no se trabaja vale que todo es protestar y que finalmente ahora muchos de ellos muchos de los cocesos de Calamocha tendrán que explicar a la población qué trabajo han hecho durante estos 4 años y claro muchos de ellos llevan los bolsillos vacíos totalmente vacíos y ahí ha llegado un momento que que daré más explicaciones yo ahora en estos momentos no voy a entrar como se dice al barro en absoluto porque tenemos muchísimo trabajo entonces yo creo que lo decía es decir hemos dado 25 buenas noticias para el pueblo vale y se han levantado los concejales del par el concejal de componencio con Aragón y a otros lo han parado bien vamos a ver yo eso sí que creo que es una falta de educación no hacía al alcalde sino hacía al pueblo y en otros plenos ha pasado que hacían ruegos y preguntas y se marchaban y no escuchaban la información del alcalde luego por otro lado se quejan se quejan de que no reciben información vale yo quiero aclarar porque lógicamente los ciudadanos no entienden de estas cosas antes de cada pleno es obligatorio hacer comisiones informativas y en las comisiones informativas hay que tratar los puntos de cada pleno vale sea un pleno ordinario o extraordinario decirles y recordarles porque mucha gente nos sigue que antaño se hacían los plenos obinarios cada dos meses para que era el máximo tiempo que permite la ley porque es donde se pueden hacer tres meses antes hacían cada tres meses perdón entonces es donde se pueden hacer ruegos y preguntas para que el alcalde sea transparente y conteste quiero indicar que ahora se hacen cada dos meses por tanto tienen más formas de información de las que tenían es decir que en el proyecto de transparencia que aprobamos en este ayuntamiento y que además hemos sido elegidos uno de los seis municipios más transparentes de Aragón quiero yo recordar que en las reuniones que hubo pues dijimos que se daría información por muchos cauces si nadie tiene ningún problema respecto al equipo de gobierno hay un whatsapp de equipo de gobierno donde ahí se informaba eso escrito está por otro lado yo he atendido personalmente y a colectivos como he dicho por la mañana por la tarde y por la noche fines de semana he atendido a través del teléfono durante la semana y en los fines de semana he atendido por whatsapp he atendido por el facebook he atendido por todos los medios que me ha sido posible vale y yo creo que he hecho un esfuerzo pues yo para mi el mayor que he podido vale por tanto se podrán quejar de todo vale pero hay una cosa de la que no se han quejado y es que no pegan peñazo es que no trabajan vale no trabajan yo aquí he explicado a los calamonchinos 25 buenas noticias algunas de ellas me recordaba ahora a la secretaria al salir son de ayer o de antes de ayer noticiones como que nos dan 450 mil euros para la residencia y con ese dinero ya terminamos porque ahora pueden ir los vecinos a ver la residencia y tienen su suelo su techo entonces faltan las puertas es decir que ya tenemos residencia en Calamocha que esa noticia nos la comunicaron ayer o antes de ayer vale y tienen la noticia desde luego que yo también la informaré a través de de todos los medios de los medios de comunicación de Calamocha no tengo tiempo para informar en medios de ámbito provincial y regional y que a veces me requieren y me regañan entre comillas es que no informas es que no tengo tiempo es que solamente me falta ir cada noche a casa de cada concejal a informarle de lo que he hecho durante el día y si hay que venir por el ayuntamiento es que hay gente que viene al ayuntamiento una vez cada dos meses porque hay un pleno es que así así difícilmente van a poder explicar a nadie que no se desinforma si la documentación preguntan a un técnico y así como antes yo iba a preguntar y muchas cosas las tenían prohibidas ahora aquí esta casa es abierta es que es que preguntan hay quien viene todos los días preguntan y se les contesta por eso tienen información bueno pues ya ha contestado pues lo que le ha parecido ese levantamiento también por parte de cuatro concejales de este salón de plenos de hecho les he preguntado a los protagonistas en este caso los que se han levantado y solo le quería preguntar también a usted como alcalde ya ha contestado así que me voy a quedar con las buenas nuevas que daba también y que me han parecido bueno yo me quedaba en una dada 450.000 euros para la residencia un taller que va a invertir 185.000 euros en puestos de trabajo 200.000 euros para una planta de eficiencia energética así ha desembolsado más de medio millón de euros en un montón en medio minuto casi un millón de euros casi un millón de euros porque ya solamente las residencias son 450 más 250.000 más 200.000 750.000 más casi 200.000 850.000 más todas esas cantidades aquí aquí he informado de más de un millón de euros pero próximamente informaré de más actividades porque yo decía vamos a ver hemos necesitado asfaltado de calles pero es que vamos a asfaltar más de aquí hasta mayo que nos quedan de trabajo seis meses y hay que pensar menos en politiqueo y en pensar más en trabajar para el pueblo yo soy alcalde mientras lo sea y mientras lo sea me voy a dejar la vida en ello por tanto los asfaltados que vamos a hacer más de 3.700 metros cuadrados que no van a ser los únicos que se van a hacer más que ahora van a necesitarse en los pueblos un montón de calles como hemos venido haciendo desde el primer día porque si la gente lo puede decir es que no nos hemos dejado para el final todo es que es continuidad es que desde el primer día se ha estado invirtiendo se ha estado trabajando y se ha estado haciendo lo mismo que en alguna cosa hemos metido o sea la pata pues desde luego en marzo una la hemos metido y solamente se hace polvo al caminar ¿verdad? por lo que sí pero vamos que ahí está y yo cuando acaben estos cuatro años desde luego junto con mis compañeros nos podemos sentir muy orgullosos y próximamente vuelvo a repetir en el próximo pleno me comprometo a dar otras 25 noticias digo por no dar más pues se podrían dar muchas muchas más pero el día a día es muy intenso y lo que no se puede hacer yo por lo menos no puedo hacer es imposible es si te levantas por la mañana muy temprano y te vas a pasar por la noche a ver que vengan a informarse yo llamo a algunos y les he dicho a ver cuando nos juntamos y no había tiempo es verdad que hay gente que tiene trabajo bueno y puede dar lo que puede dar pero luego que no se quejen que no se quejen porque información la han tenido y luego por otro lado yo a veces voy a pasear o cojo los fines de semana y voy a fotografiar el trabajo que van haciendo los trabajadores que está en el presupuesto es decir si es que no estamos haciendo nada más que hacer lo que está aprobado en el presupuesto si es que saben perfectamente que vamos a asfaltar calles y vamos a salir a calles únicamente lo que hay que hacer es darse vuelta por Calamocha pero no solamente por Calamocha por los diferentes barrios que vamos a ir a un montón de calles que vayan a verlas como voy yo también yo el fin de semana muchos fines de semana me voy con mi esposa o me voy con Daniel y nos vamos a pasear a ver cómo ha quedado a ver qué es lo que queda a ver lo que está mal y claro eso pues eso es trabajar eso es tener ilusión por las cosas que están haciendo y por algo que siempre yo he dicho tener vocación de servicio a los demás y tener vocación de servicio a los demás sin cobrar un céntimo pues hay que tenerla hay que tenerla y si te presentas al ayuntamiento de Calamocha sabiendo cómo estaba que estaba arruinado pues es que hay que tener vocación digo estaba arruinado porque acabaremos esta legislatura con menos de 700.000 euros de créditos a medio largo plazo es decir o sea seremos un ayuntamiento ya lo somos de hecho que paga con soltura que paga antes de lo que exige la ley mira que han recortado los días de pago somos un ayuntamiento que hace que compra en Calamocha que me diga yo no he recibido ninguna queja de ningún Calamochino de que nos compramos materiales se puede preguntar a todos yo di la orden desde el primer momento que fuese quien fuese del color político que fuese que se comprase en Calamocha y se comprase todo en Calamocha y está invertido una cantidad de dinero increíble en Calamocha en pequeñas cosas ¿no? en pequeñas cosas que sumándolas al final pues suscitan lo que pasó el año pasado con las cuentas generales ¿no? que de 3.400 pasamos a 8.600.000 euros es decir más de 5 millones de inversión de lo previsto en los presupuestos y también hay que tener clave una cosa mirad el color político del gobierno de Aragón es de mi color político en coalición con otros partidos políticos pero si alguien cree que esto te cae del cielo que está sentado ahí a la derecha del padre que está sentado en tu casa y te llueven los dineros están súper equivocados estas noticias que hemos dado han sido por concurrente competitiva y nos tenemos que ir acostumbrando porque va a tener que ser así porque hay nuevas leyes son transparentes y son de concurrente y cualquier ayuntamiento puede concurrir y hay que currárselo y hay que meter muchísimas horas de trabajo de hecho alcalde ha habido solo tres municipios de Aragón que han tenido esa subvención por concurrencia competitiva con lo cual buen trabajo buen trabajo y que es lo que hicimos nosotros pues entre otras cosas enviamos un folleto con fotografías un poco para que para que la comisión técnica pues son comisión técnica pues vea que nos faltaba ya el último empujón para crear 30 puestos de trabajo en Calamotxa para crear 76 plazas más 6 de enfermería y para decirles que en Calamotxa no hay una residencia pública es que no hasta ahora no la ha habido que estaba paralizada desde los años 90 y nadie ha tenido las narices de sacar ese dinero para ponerla en marcha y entonces hoy orgullosos podríamos estar todos pero se van no quieren oír se van orgullosos estarán seguro todas las calamochinas y calamochinos para decirles cuando pronto vean las imágenes de cómo está ahora la residencia porque no se ha asfaltado pues por el clima porque hay barro entonces pero se va a asfaltar y vean que la residencia ya de hecho es una realidad podéis ir a verla pues ahora con este dinero más el que tenemos ahorrado del ayuntamiento pues vamos a tener para las puertas y para pintar es decir que tenemos residencia en Calamotxa entonces yo hoy me voy a cenar muy a gusto porque tenía ganas de decirles a mis compañeros concejales y de decirles a todo el pueblo que ya tenemos residencia presupuestariamente entonces ahora habrá que licitarla harán las obras y aunque yo me vaya al cielo tenemos residencia y aunque yo me vaya al cielo tendremos dinero para hacer un montón de obras porque está ya presupuestado porque está ahí está ahí es sacado hace poco participamos a coherencia competitiva de otras dos subvenciones más que había es que nos presentamos a todo a todo lo que hay y para eso hay que trabajar Alcalde ya sé que se quiere ir a cenar como todos los que estamos aquí pero antes de irme quiero preguntar también porque ubiquemos un poquito la realidad de esas mociones que iban dirigidas a aquellos que van a sacar agua del embalse del Echago porque al final ha habido cierto debate entre los concejales qué emoción se quedaba cuál no y yo la sensación con la que me quedó es que no he sabido muy bien esa emoción que se ha aprobado dónde va a ir y me gustaría que lo explicase No, pues vamos a ver resulta que hace no sé meses nos vinió una abogada una abogada o sea que venía de Madrid que nos dijo en daroca me acompañó Daniel e invité a alguien más a venir pero no pudo venir y entonces nos vinimos allí de toda la ribera pues porque quieren poner en marcha los temas de regadío el interés del pantano del Echago ya desde su inicio era para ante todo bajo Jiloca y el Jalón fue una decisión política de un alcalde de Caratayud y se hizo el pantano del Echago ahora lo quieren poner en marcha entonces en el transcurso de las reuniones que han ido los regantes en alguna nos han invitado los regantes a los alcaldes por lo menos a mí me han invitado que fuimos a la loca me tomé interés por el tema y luego vino un vecino regante representante del Echago del Echago oye que hemos pensado esto que nos hemos reunido nos puedes atender y tuvimos una reunión repito San Martín Alcalde Sadevágena Burvágena Luco y yo como Calamocha y lo que están pidiendo es que bueno que ahora quieren distribuir el gasto del agua por metros cúbicos por hectáreas bueno pues que ellos no tienen necesidad del agua ellos lo que dicen es que no quieren pagar que paguen el agua aquellos que lo necesitan porque en nuestra zona la verdad es que no es que nos sobrehago ha habido años de sequía pero no ha faltado el agua ¿no? esto es lo que vinieron a decirme ¿qué pasó? que luego vinieron otra vez y me trajeron un borrador ¿vale? entonces me dijeron oye lo podéis transcribir lo podéis transcribir y sin problema pues bueno pues lo transcribimos y luego ya lo que hice fue es decirle esto que pase algo sino que no y ya está no es una cosa tan tan trascendente es apoyar pues a los regantes de en este caso de Luco que es nuestro municipio ¿vale? y luego por otro lado pues que lo que más me importa después de tener una reunión con el subdirector con el subdirector general del Ministerio de Fomento pues demandando una reunión con la presidenta de la CHE desde el mes de julio del año 2015 cuando hubo las riadas todavía no nos la había dado entonces a la nueva presidenta de la CHE con el nuevo gobierno le pedí una reunión y la tuve vino conmigo el subdelegado del gobierno de Osa de Teruel y también un miembro de Amigos del Echago porque con ellos ¿qué es lo que le transmití? le transmití tres cosas la primera mi indignación en el trato de cuando tuvimos el problema un problema muy fuerte una noticia de ámbito nacional les decía y que todas las administraciones respondieron menos la CHE que me parecía pues bueno pues una mala práctica la que habían utilizado la segunda pues que hay necesidades en todo el río Jiloca en el pan crudo y luego la que nos llevó más tiempo es aunque bueno probablemente no hay presupuestos a nivel nacional la restitución del pantano del Echago el parque lineal el parque lineal que ya está el proyecto completamente terminado está únicamente ya para sacarlo a licitación con impactos ambientales es decir está todavía concluido y es una restitución que tienen que dar a los vecinos del Echago a Calamocha y a Jiloca de dos millones novecientos mil euros entonces fui a interesarme por esta situación y ya se presentaron mociones en el Congreso y eso es todo no hay más respecto al tema de de los riegos no sé si me dejo algo más que quiera comentar alcalde no vamos a ver yo he dado 25 noticias pero pero bien seguro que si me pongo ahora puedo dar otras 20 o 25 porque porque es que la verdad es que llevamos un ritmo acelerado o sea llevamos un ritmo que a lo mejor no todo el mundo puede 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 seguir pero vuelvo a repetir se presenta ser concejal de un ayuntamiento y ya sabe lo que lo que toca y yo luego no voy a perder un solo minuto si puedo conseguir algo en beneficio de los vecinos de las 12 localidades lo voy a hacer y el ritmo es ese y claro repito hay que trabajar hay que leer sin informes es que hay que leer sin informes yo recuerdo cuando estaba yo de concejal en la oposición que muchos días me iba al pollo con el bocadillo a trabajar y me comía el bocadillo aquí arriba bueno pues es que los técnicos están hasta las 3 de la tarde pero yo mis puertas las tengo abiertas para todos para todos y desde luego para los concejales y para los vecinos de Calamocha ellos mismos lo pueden decir la atención que han recibido de Manolo del alcalde de Calamocha en este tiempo gracias Manolo por estar también con nosotros hasta estas horas en directo contando un poquito el balance que haces desde la alcaldía gracias bueno pues un abrazo y a ver si puedo dar como noticia la ampliación de los pueblos donde llegue la televisión a ver si podemos dar en el siguiente pleno podemos dar esa noticia ojalá yo le preguntaría más cosas pero nos tenemos que ir a cenar gracias me va muy bien gracias bueno pues estas son las declaraciones del alcalde cuando el reloj marca las 10 y 27 minutos de la noche nosotros terminamos aquí este pleno ordinario y bueno pues de alguna manera damos las gracias también a quienes han hecho posible que vean esta imagen a la marzo que está detrás de la cámara así como también a Sergio Martínez que está en la realización una servidora quien les habla Nuria Pamplona se despide y bueno pues les encomienda de alguna manera también a que puedan ver las reemisiones de este pleno ordinario en sucesivas momentos te van a dejar me dar a veces con la palabra te van a dejar la verdad la verdad de la manera vamos a dejar porque no de esta imagen de este pleno y que es el pleno y que es y que es de este pleno y que es de la argentina y que es el pleno y y y y Gracias por ver el video.